Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Con el primer partido, después de que Naruto ganó el partido como un caballo oscuro, todos estaban aún más ansiosos por el próximo partido. Porque el próximo partido es una I de Villaje primero a Iro contra Konoha Villaje Uchiha Sasuke. Como la batalla de semillas más fuerte ante examen de Chunin, los organizadores utilizaron este truco para triplicar el precio de la entrada, pero aún así, es difícil encontrar una entrada. También hay mucha gente que llora porque no ha comprado las entradas y está bloqueada en la puerta. Cuando terminó el primer juego y se acercaba el segundo juego, se habló en la audiencia. ¿Sabes qué? Uchiha está renunciando a este juego. Parece que me lesioné gravemente en mi práctica antes de la competencia. Al escuchar esto, un hombre a su lado se cubrió la cabeza y preguntó con incredulidad. ¿Realmente falso? Tomé un permiso de ausencia para esta competencia. Hermano, no llores, es lo mismo. El tiempo pasó poco a poco, pero la figura de Sasuke aún no aparecía. Ya había voces de descontento en el público. ¿Aún no puedes empezar? Han pasado 15 minutos, Sasuke Uchiha no puede tener miedo, ¿verdad? Reembolso de reembolso. En los suelos, Naruto miró a izquierda y derecha para ver que no podía encontrar a Sasuke, y no pudo evitar culpar a Sasuke. ¿Qué está haciendo ese idiota? Aún no ha llegado. ¿Cómo puedo aprender a llegar tarde con Kakashi-sensei? Shikamaru también estaba ansioso a su lado y dijo con cierta preocupación. Es realmente problemático, el hombre del palillo no sabía nada sobre Ogenma y, como árbitro de Konoha, naturalmente no quería ver a Sasuke admitir automáticamente la derrota porque llegaba tarde. Miré el reloj en mi mano, y mi rostro estaba avergonzado. En ese momento, saltó del campo y le dijo unas palabras al oído. Después de recibir instrucciones de su compañero y ser el mismo, su corazón originalmente ansioso se relajó. Ojalá pueda venir en los últimos 10 minutos. Había mucho ruido en la audiencia. El descontento de la multitud se ha acumulado a un pico. De repente, una enorme pantalla de proyección holográfica cúbica apareció sobre el lugar de la competencia. Solo quédate quieto en el aire, sin ningún punto de apoyo, como si fuera una existencia natural. Estas visiones sorprendieron a la gente de Konoha, quienes fueron los organizadores. Salutovi miró la pantalla de proyección con el ceño fruncido, desconcertado. Similar, ve a echar un vistazo. Sí. Y el mismo inmediatamente huyó. Las cuatro generaciones de Wind Shadow en el costado miraron al monosor volador con una extraña sonrisa. Tres generaciones de OKG, resulta que tienes un revés, y es realmente un buen medio para usarlo para desviar la atención de todos. APC y Ri se rió torpemente dos veces y no respondió, y luego entrecerró los ojos hacia la pantalla de proyección holográfica. Vi que llegaron al fondo de la pantalla y lanzaron algunos tiros hacia arriba, pero descubrí que la pantalla era transparente. En este momento, todos no pudieron evitar admirar la tecnología de Konoha Villaje en sus corazones, no es de extrañar que pudiera llamarse las manos de las cinco aldeas principales del mundo ninja, y de hecho había algunos medios. Pero la cuarta generación de la sombra del viento sacudió la cabeza ligeramente. Como científico en el mundo ninja, estaba en la cima de la investigación científica y sabía que el cubo frente a él definitivamente no era algo que Konoha pudiera desarrollar. Junto con la sorpresa inicial en el rostro de Sarufe y Sensei, podía decir que esta cosa apareció de repente. ¿Quién diablos es? ¿Quién tiene la capacidad de poner esta cosa en silencio en el lugar de la competencia? De repente, la enorme pantalla de proyección holográfica se iluminó, como un televisor, y comenzó a reproducir la imagen del personaje. En la imagen. Un área desértica llena de enormes rocas, miles de ninjas se reunieron. Es solo que por los uniformes que visten, se puede ver que no son de un pueblo, sino de los ninjas de los cinco pueblos principales. Aunque usan diferentes uniformes, tienen un protector de frente común con la palabra tolerancia grabada en él. En la plataforma alta del pilar de piedra, un hombre vestido con un uniforme de combate ajustado negro con una armadura apilada roja en el exterior está mirando al grupo de tropas aliadas con desdén. Al resucitarme a ta manera, parece que el plan de ese tipo no salió bien. Por parte de Madara, Pocket controlaba a los Tuiyin de segunda generación y dijo con orgullo. Tu renacimiento en la tierra sucia fue preparado especialmente para ti por mí, y tu fuerza es incluso mayor ahora que en tu apogeo. ¿Tui alguna vez me viste en mi apogeo? Madara volvió la cabeza y lo miró con desdén. No, así que ahora, por favor déjame ver el poder de la leyenda de Uchiha. Al escuchar esto, Uchiha saltó del pilar de piedra y dijo en un tono monótono. Sí. Por otro lado, miles de ninjas sudaban en la frente y no podían evitar tragar saliva y sentir la llegada del miedo. Aquí está, Uchiha y punto. Onoki estalló en sudor fino en su frente, y todo su cuerpo tembló ligeramente. Esa y esa escena y es una ilusión. Salutobi se sentó en las gradas, su cuerpo se enderezó, se sentía débil, la fuerza de Uchiha que había visto, suficiente para ser descrita en las cuatro palabras de destruir el mundo. La cuarta generación de la sombra del viento estiró la lengua y se lamió los labios, pensando que el hechicero del renacimiento del suelo podría ser el mismo, y no pudo evitar reírse. Es gracioso. En la arena, la audiencia que originalmente estaba enojada porque no podía ver la batalla entre Airo y Sasuke Uchiha estaba tan asustada que no podía hablar. La audiencia se quedó en silencio. Mientras no estén ciegos, pueden ver que en unos años, los ninjas de los cinco poderes se unirán para luchar contra Uchiha. Obviamente, solo con la imagen, puedes sentir la fuerte fuerza opresiva sobre el hombre que viste un traje de combate ajustado negro con una armadura roja apilada. ¿Es esta imagen real? Ellos no lo creen, este debe ser el truco de Konoha para jugar con otras aldeas. Ja ja ja. ¿Ese soy yo? No esperaba que me pusiera tan guapo. Naruto, que estaba parado en el campo de abajo, se imaginó a sí mismo brillando en la imagen, alto y guapo, y levantó su pose con entusiasmo. Shikamaru junto a él miró a este tonto un poco sin palabras, y luego lo analizó cuidadosamente. Las escenas que aparecen en la imagen son posibles en el futuro. El propósito de la unión de los ninjas de las cinco aldeas parece ser luchar contra Uchiha. En la mesa de espera, amo a Lu, que todavía recuerda a sí mismo en la foto. ¿De verdad te pararías frente a estas personas y parecerías estar luchando junto a ellas? Es algo ridículo. La cámara continúa. Uchiha en la imagen caminó lentamente hacia el ejército de la coalición, caminó cada vez más rápido y finalmente corrió. Todos en la coalición sujetaron a Kuu con fuerza, y las tres generaciones de Tocaje Onoki en la imagen gritaron. No lo mires a los ojos. Como para superar el miedo en sus corazones, y parece aumentar su propio impulso, miles de personas rugieron con enojo. Luego corrieron hacia Uchiha al unísono, con un ímpetu asombroso, mostrando una escena extremadamente unida. Esto y los ninjas de los cinco grandes poderes estarían tan unidos. ¿Falso, eh? ¿De quién es esta broma? La boca sorprendida de Markei casi se cae al suelo. Es increíble. Repitió Yura. Al mismo tiempo, también han aparecido docenas de pantallas de proyección gigantes idénticas en todo el mundo ninja. La imagen se reproduce en tiempo real. Tsuchinoku, pueblo de Iwaide. Onoki estaba del mismo humor que él mismo en la foto, sus dientes estaban cerrados y su espalda ya estaba mojada. Solo él, para sentir personalmente la opresión traída por Uchiha. Cuando él y su maestro Musama se enfrentaron a Uchiha, eran tan pequeños como hormigas frente a Madara. La pantalla continúa. Vi a Uchiha corriendo hacia el ejército de la coalición, como cortar melones y verduras, golpeando fácilmente a todos en el ejército de la coalición, y miles de ninjas no pudieron detener su ataque en absoluto. Amo aludo justo a punto de realizar un ninjutsu, pero Temari me tiró, amo aludo y Tsuchikage o curar las heridas primero. Luego se volvió hacia Naruto y ordenó. Naruto, cambia a ese modo. Naruto agitó su mano sin poder hacer nada, no puedo cambiar, chakra se está acabando. Al mismo tiempo, Uchiha en la multitud tenía el pelo largo y mataba gente para moverse a través de las nubes. Esa excelente habilidad física era como el arte, obligando a las personas a su alrededor a no atreverse a seguir acercándose. De repente, un Junjin Shangning colocó a chakra en el cuchillo y tomó la iniciativa de lanzar una nueva ronda de ataques, pero fue suficiente para que la gente sintiera que la técnica del cuchillo del lado era vulnerable frente a Madara. En unos pocos movimientos, Madara lo bloqueó y levantó el cuello en alto, y luego preguntó sin expresión. ¿Quieres bailar también? ¿Es este el verdadero poder del clan Uchiha? Cada vez tengo más curiosidad. Orochimaru, pretendiendo ser la cuarta generación de KCKG, no puede esperar para tomar el cuerpo de Sasuke. Solo porque miró a Itachi en secreto en ese entonces, nunca más olvidó su rostro. Y ahora, finalmente encontré un sustituto adecuado. En las gradas, Ia y Ludo vio la preocupación no oculta de Temari por sí mismo en la imagen, y luego miró a Temari en realidad, esta supuesta hermana, ¿realmente se preocupaba por sí misma? ¿Tenerlo? No parece recordar exactamente, en su memoria, siempre está solo, incluso si es el hermano y la hermana de sus compatriotas, inconscientemente se mantendrá alejado de él. Tierra del Trueno, Aldea Yunjin. La cuarta generación de Leijingai miró a Uchiha con enojo, y la mayoría de las tropas aliadas muertas en la imagen eran sus generales más capaces. Abominable. Este bastardo Uchiha Madara. En ese momento, Shi rápidamente persuadió. Cuatro generaciones de Lord Leijing, disipar el ki, estas imágenes no son necesariamente ciertas. Puede ser una artimaña de Konoha villaje usar a Uchiha para intimidar al resto de nuestro pueblo. Pero el vestido de arpillera que vestía un uniforme secreto a un lado sacudió la cabeza y respondió. También hay ninjas de Konoha asesinados en la imagen. No parece una conspiración. Darui abrazó sus brazos y miró en blanco, es aburrido. A excepción de estos grandes países, los países pequeños como la Tierra de la Lluvia, el País de la Hierba y el País de Cala también sintieron una gran opresión debido a estas imágenes, obligándolos a respirar. Aunque siempre ha habido un dicho que el cielo se ha derrumbado y el hombre alto está encima. Pero, ¿quién sabe si el futuro Uchiha será eliminado? Sabes, hay otra oración que es. Debajo del nido, hay huevos terminados. En el escenario de la cumbre, el patriarca del clan Nara, Nara Lujiu, llegó en silencio al lado del sol volador mono. Tres generaciones de adultos, se dice que esta pantalla que puede reproducir imágenes futuras se encontró en otros lugares, y el contenido es el mismo. Sarutobi luego le preguntó a Nara Shikaku. ¿En tu opinión, esta imagen es real o falsa? Como una persona inteligente en Konoha Village, Sarutobi Hinata siempre ha confiado en Nara Shikaku y ocupa el puesto de maestro militar de Konoha. Volviendo a las tres generaciones de adultos, creo que la imagen es real, pero no necesariamente sucederá en el futuro. Al escuchar este juicio, APC y Ria sintió en secreto, que era lo mismo que pensaba. Dado que la imagen es del futuro, informar a todos con anticipación significa que desea que todos realicen cambios para modificar el futuro. La pregunta es, ¿quién está detrás de la pantalla? ¿Y qué está liderando? Tres generaciones de adultos, la imagen comienza a moverse de nuevo. En la imagen. La mano juca que sostenía el abanico de tres estrellas se agitó violentamente, y un viento feroz empujó a Uchiha hacia atrás por decenas de metros, y gritó enojado. Mira menos a la gente. Y ese Uchiha simplemente se puso de pie, golpeó ligeramente el polvo de su ropa, miró a todos sin expresión, y luego hizo una marca con sus manos. El fuego se extinguió. En solo un instante, una llama monstruosa salió de la boca de Uchiha, y su alcance fue aterrador. Sin poder hacer nada, el líder de Misty de envillaje en la dirección de la coalición envió directamente un escuadrón de ninjas para resistir con la pared de formación de agua, y la enorme y densa niebla cubrió instantáneamente el cielo, para que otros ninjas no pudieran ver lo que estaba sucediendo. Pero en el segundo siguiente, más de una docena de bolas de fuego con un diámetro de cuatro o cinco metros aparecieron en el vapor de agua, chocando contra la guarnición de la coalición ninja como meteoritos, las explosiones eran continuas, el sonido de los lamentos no paraba, y el ejército de coalición murió y resultó herido instantáneamente. En cuanto a Uchiha, con la ventaja de escribir chakra, la densa niebla una vez más se precipitó hacia el interior de la coalición para matar a todos los bandos. En las gradas, Temari se miró a sí mismo con incredulidad. ¿Es tu futuro yo realmente tan heroico? Kankuro está celoso por un lado, ¿por qué la mano está inclinada allí? Mi Ailubro también está allí, solo que su genio titiritero no está allí. Esta foto debe ser falsa. Así es. Dentro de Misty y de envillaje, va a Ter Shadow Office. Terminó pudo evitar golpear la mesa cuando vio esta escena, temblando frente a ella con enojo, y maldijo. ¿Una clase a un lugar? ¡Qué vergüenza! Dame la orden de bajar, practicar la pared de la matriz de agua colectivamente y salvar a las personas cuando llegue el momento. Kincho juro a un lado estaban asustados y sin palabras, este tipo de cosas es que es posible que no puedan hacer nada si suben. ¿Quién hubiera pensado que el poder del ninjutsu utilizado por Madara era diferente al de los demás? En la imagen, después de que Heiro fue restaurado por el ninja médico, controló la arena para salvar al ninja que casi fue asesinado por Uchiha a tiempo, y luego siguió manipulando la arena para bloquear las acciones de Madara. Y en ese momento, Naruto simplemente saltó al cielo, y una enorme píldora en espiral apareció en la cabeza de Uchiha con su mano. Núcleo del movimiento de la tierra. Al ver los puntos, Onokyu son en jutsu para levantar el suelo bajo los pies de Madara, justo a tiempo para el ataque de Naruto. En el momento en que explotó la píldora espiral de Jade super grande, el aura aterradora del chakra explotó para que las fuerzas de la coalición no pudieran abrir los ojos, pero también los emocionó. ¿Por qué este ataque golpeó? Naruto gritó con orgullo, esperando que todos en la arena lo notaran. Las personas de alto rango de Konoha en las gradas no pudieron evitar mirar a Naruto. ¿Quién puede creerlo? Era un Naruto tan travieso que a menudo tomaba el último examen en la escuela, que en realidad derrotó a Ninji, el genio ninja de la familia Yuga, por la mañana, y también dominó la píldora espiral que solo la cuarta generación de Okage Wei Feng Shui puede hacer. En el futuro. Este pequeño realmente vino como una sorpresa. Deja que Naruto este tipo finja. Tohote hizo un puchero y dijo con amargura. Dientes, chirridos y Naruto-kun usualmente trabaja muy duro. Hinata se sonrojó y dijo cosas buenas para Naruto. Hinata, ¿por qué giras los brazos hacia afuera? Estamos en un grupo. Pero ignorándola, Hinata cerró la boca y miró la versión grande de Naruto en la pantalla con estrellitas, y en él, Hinata sintió que el futuro Naruto había cambiado mucho, volviéndose maduro y confiado. En la imagen. La alianza ninja se sintió aliviada al ver el golpe de Naruto Ninjutsu. Pero el corazón que acababa de ser sofocado una vez más se elevó hasta el ojo de la garganta, porque un Susanoo azul de 20 o 30 metros de altura protegía a Uchiha y le permitía tomar el Ninjutsu de Naruto y leso. ¿A Susa le puede importar? Sus ojos se convirtieron en ojos calidoscópicos de chakra. Onoki murmuró. El alto Susanoo de repente sacó dos cuchillos de chakra, lo que asustó a las fuerzas de la coalición y no pudo evitar retroceder unos pasos, pero Ia y Luganinó. Espera. Dale a Naruto un poco más de tiempo. Al escuchar esto, los ninjas aliados usaron diferentes fuegos, y el Dune de Agua atacó a Susa, pero no pudieron penetrar las defensas de Susanoo en absoluto, pero fueron asesinados y heridos por el cuchillo chakra, y al menos cientos de personas murieron. Lo siento, finalmente está hecho. Todos aléjense. Vi que Naruto tenía una píldora espiral blanca extra como un shuriken en su mano, revelando un poder extremadamente letal. Yonoki también aplaudió con sus manos en la calabaza de Airo, ve, kazecaje. Utilizo la técnica Tudu Super Light Heavy Rock para hacer que tu arena sea más ligera. Está encendido. Naruto levantó su shuriken en espiral y corrió hacia Susanoo. Hiro aprovechó la oportunidad para manipular la arena para atravesar el fondo de Susanoo, y sacó violentamente a Uchiha de Susanoo, vamos, Naruto. A. Shuriken en espiral. La imagen termina abruptamente, pero el mensaje dejado para todo el mundo ninja es inaceptable. Todos en la arena miraron a Naruto, que era como un tonto, y a Iro, que era como un monstruo, con una mirada extraña. ¿Sombra de viento? ¿De qué diablos está hablando Onoki? ¿Viejo confundido? ¿Susano? ¿Es ese el poder que una persona puede tener? ¿Modo inmortal? ¿Shuriken en espiral? ¿Al final, ganaste o perdiste? La imagen en la pantalla desapareció, pero el corazón de todos estaba conmocionado. Desde el final, cuando Naruto usó ese poderoso ninjutsu, el resultado de la batalla fue imposible de predecir. En la arena, la gran píldora de la serpiente y el sol volador del mono cortan en las gradas saben mejor en sus corazones. La batalla en la imagen definitivamente continuará. Incluso si el shuriken en espiral de Naruto mata a Uchiha, aún resucitará. Porque ese es el lugar en el estado de renacimiento del suelo. Maldita sea, ¿quién robó el arte prohibido de su aldea de Konoha, y por qué confiaron en medios tan inferiores para comenzar una guerra? La gran píldora de serpiente en el costado estaba un poco sin palabras. En este plan de colapso de Konoha, había planeado usar el primer Okage, el segundo Okage y el Wind Shadow de cuarta generación para atacar a Konoha, pero esto directamente le dio un poco de miedo de hacerlo. Si renace con suciedad, ¿no significa eso que en un futuro cercano, la persona que convocó a Uchiha para luchar contra el mundo ninja es el mismo? ¿Cómo? Eso definitivamente se convertirá en el objetivo de todos y será rodeado y reprimido por el mundo ninja. Aunque su reputación actual es lo suficientemente apestosa, todos pueden soportarlo y no usarán el poder de todo el pueblo para arrestarlo. Cuatro generaciones de sombras de viento, creo que este examen de Zongmin está aquí, nunca he venido a verlo, las personas podemos enfrentarnos a un oponente difícil al mismo tiempo. Esa persona, no es solo Uchiha. Sarutobi es muy claro, aunque todos en la imagen luchan juntos contra Uchiha, el mensajero principal detrás de escena aún no ha aparecido. Y por la imagen, parece que solo hay una sombra del suelo de Onoki. En cuanto a él llamándome a Ilua o sombra de viento, por el momento, reconoció a la persona equivocada cuando estaba viejo y mareado. Entonces, ¿a dónde fueron las otras sombras? La cuarta generación de kazecaje vestido como Orochimaru se quedó en silencio durante mucho tiempo, estaba considerando si continuar con el plan de Konoha para continuar. Si continúa, ¿qué beneficios puedo obtener? ¿Simplemente destruir Konoha y disgustar a tu propio maestro? No, no, el viento del futuro ha cambiado, y él también debe comenzar el futuro y explorar los secretos del futuro. Detente por ahora. Entonces Orochimaru les dijo a los guardias a su lado. Deja que Markei venga. No mucho después, llegó Markei, y después de escuchar el arreglo de su propia sombra de viento, aunque se sintió un poco arrepentido, solo pudo aceptarlo. Después de todo, todo el mundo ninja ya está sumido en el caos. Y, en este momento, en el campo, Kakashi Kiki apareció silenciosamente con Sasuke Uchiha, fingiendo levemente posar pos, listo para disfrutar de los gritos de los demás. Pero, los otros no los notaron en absoluto. Habiendo visto la batalla de Uchiha, ¿quién estaría interesado en este pequeño combate de Nakashinobi? ¿Eh? Todos parecen estar muy tranquilos. Kakashi se preguntó. Llegas tarde. ¿Has tirado automáticamente la toalla? No, el examen de Chunin ha sido cancelado. Gemma palmeó el hombro de Kakashi con impotencia. Sasuke al lado escuchó desaparecer el juego, ¿no significa esto que todos los esfuerzos de estos días han sido en vano? Usó toda su fuerza para derrotar a Esmonstruo. Ahora dile que cancele el juego. Difícil de aceptar. En ese momento, Naruto saltó frente a Sasuke y dijo con ostentación. Estúpido Sasuke, llegas tarde. Ni siquiera sabes cuán poderoso seré en el futuro. ¡Ja! Un shuriken en espiral. Gana directamente el pedo y la orina de Uchiha. Naruto dijo con manos danzantes, sin darse cuenta de que Sasuke ya estaba enojado al extremo en este momento. En las gradas, Sakura sintió que Sasuke era anormal en este momento y lloró por él en su corazón, Sasuke, Ika casi también notó la enorme pantalla en el aire, y luego se dio cuenta de que se había perdido algo importante. Sasuke, regresa. Sin embargo, Sasuke todavía bajó la cabeza y se negó a irse, y de repente levantó la cabeza bruscamente y gritó a la mesa de espera por Suna. Amo a Lu, ¿te atreves a pelear? En la mesa de espera, el corazón de Ia y Lu lo que originalmente se calmó debido a la imagen futura revivó la voluntad de luchar. Vi que ignoró la disuasión de Markei. Salta directamente del campo. Naruto vio que Sasuke iba a batirse en duelo con Aira, y se apresuró a dar un paso adelante para explicar. Sasuke, este tipo luchará junto a nosotros en el futuro. Aunque y aunque ahora lo odio. En este momento, callarse la boca. Callarse la boca. Sasuke y Aira bebieron al mismo tiempo. Para Sasuke, no creería que pelearía junto a un monstruo tan inhumano. Amo a Lu y no quiero creer que cooperaré con este cabello amarillo. No necesita la aprobación de los demás. Solo se necesita matar, y solo matar puede hacerle sentir su presencia. La fricción entre los dos hizo que la escena se pusiera al rojo vivo, y el viento una vez más miró al sol volador del mono en la plataforma de la cumbre. Kazecaje, ¿qué quieres decir? Vamos a verlos pelear. También tengo un poco de curiosidad por sus batallas. Orochimaru respondió en voz baja. Aunque no lanzará el plan Konoha Onkai, puede usar Aira para probar las calificaciones de Sasuke. Está bien, entonces, Sarutobi asintió impotente. Al recibir la aprobación de Sarutobi y Nata, no sé qué Genma le dijo a Aira y Sasuke. Esta batalla es puramente una batalla normal, hasta el punto. La batalla entre Sasuke y Aira continúa, pero la mayoría de las mentes de alto nivel ya no están aquí. Dado que los cinco futuros congresos están unidos, entonces, ¿pueden avanzar en el curso de la coalición? Al mismo tiempo, los funcionarios de alto nivel de Yanjin Villaje, Junjin Villaje y Wuyin Villaje también están pensando si la transmisión de imágenes futuras esta vez está alertando a todos y permitiéndoles enrollarse en una cuerda. Pero, ¿cómo es esto posible? El conflicto entre las distintas aldeas ninja se ha prolongado durante cientos de años, y no sé cuántas personas murieron en el medio. Solo porque la imagen incierta del futuro está unida, es demasiado apresurada. Pueblo Yunjin, pedo conjunto, Lao Tzu de Lao Tzu fue asesinado por el grupo de bastardos en Yanjin Villaje, ¿cómo podría cooperar con ellos? La cuarta generación de Leijin rompió la mesa con un puñetazo y dijo con enojo. Es un subordinado que es descuidado. Azabu bajó la cabeza y no se atrevió a mirar directamente a la cuarta generación de Tundershadow, disculpándose por la propuesta que acababa de hacer. Pueblo de Iwaide, Onoki caminó de espaldas a su espalda, y como un árbol de hoja perene en el mundo ninja, había sido testigo del poder de los pilares y de Madara en el periodo Sengoku. Puede entender un poco por qué los ninjas se unirán contra Uchiha en el futuro. Pero eso no significa que quiera hacerlo ahora. Debe haber un camino antes de que el auto llegue a la montaña, y si realmente necesitas unirte, también debes darles beneficios, de lo contrario, ¿por qué deberías unirte? Aldea Wujin, Terumi se llevó las manos a las mejillas y el objeto gigante frente a ella se colocó sobre la mesa. No hay nada más doloroso que preocuparse por lo que sucederá en el futuro. No es esto retrasar el matrimonio de la anciana. Iii. Estadio de Konoha, Orochimaru miró emocionado a Sasuke en la audiencia, lo que nunca esperó fue que su progreso fuera tan rápido. Un adolescente que obviamente estaba asustado por sus ojos cuando estaba en el bosque de la muerte. Ha mejorado mucho en solo un mes. Mira la velocidad que ha alcanzado el nivel de abrir la puerta de Tiezuli. En el campo, Sasuke Uchiha imitó la batalla anterior entre Tikeyebrous y Aira, usando alta velocidad para hacer que la arena de Aira no respondiera, y luego aprovechó la situación para atacar. Pronto Iro cayó al suelo y la arena de su rostro se agarietó. ¿Es esta la armadura de arena? Pero entonces... Sasuke hizo una seña ligeramente coertitivamente. Luego, otro conjunto de combos inexplicables de alta velocidad, golpeó a Iai Lugo jadeando y abucheando. En la audiencia, Makai no pudo evitar preguntarle a Kakashi a un lado. ¿Qué tipo de entrenamiento ha sufrido? Solo tomó un mes para llegar a este punto. Quien conocía a Kakashi simplemente respondió rotundamente. Simplemente imitó los movimientos de Xiaoli y luego practicó diligentemente. Lo que quiero saber más ahora es lo que realmente sucedió aquí antes de que llegáramos. Kai volvió a la realidad y le dijo a Kakashi con una mirada amarga a lo que podría pasar en el futuro. No es de extrañar que las tres generaciones de adultos quieran cancelar esta competencia de Naka Ninja. En la arena, la batalla entre Sasuke y Aira alcanzó su nivel más intenso, y los dos bandos estaban en un punto muerto. Vi que Ailudo convirtió toda la arena en una esfera y se protegió firmemente. Maldita sea, esta es una defensa absoluta. Sasuke goteaba sangre y apretaba los dientes. No hay manera, solo puedes usar ese truco. Sasuke saltó unos pasos hacia atrás y se pegó a la pared alta. Luego, las manos se congelaron rápidamente y, al segundo siguiente, apareció un arco deslumbrante en la mano izquierda y hubo una llamada de pájaro penetrante. Eso es eso. Kakashi, ¿cómo le enseñaste ese ninjutsu? Makai no pudo evitar preguntar. Es el mismo tipo de persona que yo, y eso es todo lo que puedo hacer. Kakashi dijo en un tono plano. Por un momento, Sasuke corrió hacia la arena envuelto en aire. Estallido. La mano izquierda penetró directamente en la gruesa pared de arena y la perforó ferozmente. ¡Ah! Dentro de la arena, Iailudo dejó escapar un grito de dolor. Esta escena hizo que la gran píldora de la serpiente en el escenario de la cumbre abriera los ojos y su corazón estaba en éxtasis. Encontré el tesoro. Mientras consigas el cuerpo de Uchiha Sasuke, ¿qué pasa si te enfrentas a las cinco aldeas en el futuro? Con su habilidad, definitivamente puede exprimir todo el potencial del clan Uchiha. Es como Uchiha en la imagen del futuro. Una persona no se deja intimidar por los ataques de miles de ninjas. Cuatro generaciones de sombras de viento, es hora de terminar. Ape Flying Sancho perdizuadió a tiempo, por temor a causar realmente su vida. Espera un minuto. Eso es de Kakashi y dijo el simio mientras se iba. Justo cuando la audiencia pensó que Sasuke ganaría, no esperaban que el brazo de un monstruo apareciera de la arena. Instantáneamente asustó a Sasuke hasta el punto de la parálisis. Vaya, está fuera de control. Markane no pudo evitar regañar con enojo. Pero pronto, Hiro volvió a la normalidad, agarrándose el brazo izquierdo y sin aliento. Si sigues luchando, perderás la vida. Perdamos esta vez en nuestra aldea Shajin. Orochimaru estaba preocupado de que su contenedor bueno fuera asesinado por el violento Ailu, así que tuvo que decirlo. Eso es una concesión. Salutobi asintió levemente y luego dejó que el viento abortara el juego. Sasuke Uchiha en el campo se sintió abrumado por la repentina victoria, pero también la aceptó. Después de todo, el arrogante clan Uchiha no se permitirá perder. El examen Maka Ninja terminó sin éxito. Justo cuando el simio voló hacia el sol, Orochimaru y los demás estaban a punto de partir para prepararse para cómo enfrentar el futuro. La enorme pantalla se iluminó de nuevo. Mirar. Hay una imagen de nuevo. Estoy deseando que llegue, no sé si el shuriken en la espiral de Naruto puede matar a Malara. El estado de ánimo de la audiencia aumentó gradualmente, mucho más que cuando Sasuke y Aira estaban peleando. Esto hizo que Sasuke en las gradas se sintiera un poco infeliz. Está claro que es el protagonista del examen de Zongnin, pero no esperaba que esta cola de grulla se lo arrebatara. Naruto, por otro lado, corrió hacia Sakura y dijo con entusiasmo. Sakura-chan, definitivamente podré derrotar a ese Uchiha. Espera, ¿cómo dices que se llama el hombre? Sasuke nerviosamente agarró a Naruto por el cuello y preguntó. Yui Uchiha Spot. No pi, no puede ser, solo yo quedo en el clan Uchiha, y el hombre que tengo que matar, no puede haber ningún otro miembro del clan. Los ojos de Sasuke estallaron de odio, y no podía controlarse solo de pensar en ese hombre. Entonces Sasuke volvió a mirar a Naruto con frialdad. No puedes derrotar a Uchiha. Naruto respondió un poco poco convencido, ¿por qué? Porque el apellido de esa persona es Uchiha. Sakura-chan, ¿crees que puedo derrotar a Uchiha? Naruto miró a Sakura expectante. Aunque Sakura por un lado no dijo a quién apoyaba, su expresión estaba más inclinada a las palabras de Sasuke. Quería lucirme bien, pero estaba en shock, Naruto sabía que aunque su futuro yo era muy poderoso, seguía siendo la cola de la grulla a los ojos de los demás. En secreto juró que debía trabajar más duro, superar a Sasuke y dejar que Sasuke realmente se reconociera a sí mismo. Definitivamente no perderá ante Sasuke. En la imagen. Uchiha Madara se paró sobre el pilar de piedra y abrió una forma más fuerte que antes de Susanoo. Entonces sus manos fueron selladas, y su boca fue cantada. El cielo obstaculiza las estrellas. En el siguiente segundo, el ninja aliado de repente descubrió que el cielo se había oscurecido. En el momento en que levantaron la cabeza para comprobar el motivo, los rostros de todos mostraban una sonrisa impotente, patética e impotente. El arma en su mano cayó al suelo inconscientemente, bastardo. ¿Nuestra fuerza no está en una dimensión el poder de Dios? Incluso el gran Noji que era conocido como la escala de dos días, el sudor frío en su frente se había deslizado hacia abajo, apretó los dientes, sus pupilas se contrajeron y miró el enorme meteorito en el cielo que fue suficiente para aplastar a todos en incredulidad. Uchiha no está muerto. Abrió el ojo de la reencarnación. Aunque sabían que era algo que sucedería en el futuro, Ape Flying Sun y los demás no pudieron evitar sudar por las fuerzas de la coalición. ¿Ojo de reencarnación? No sé cuál es la conexión entre el ojo de reencarnación de Uchiha y el ojo de reencarnación del jefe Xiao. Orochimaru recordó su pasado en la organización Xiao, y se acercó a Xiao porque quería echar un vistazo al secreto del ojo de la reencarnación, pero luego descubrió que no era el oponente del líder de Xiao. Pueblo de Iwaide. Onoki estaba adormecido en su cuero cabelludo en este momento, e incluso él no sabía cómo resolver el meteorito que fue suficiente para matar a todos en el futuro. Está tratando de encajar en esa escena. Solo para descubrir, tu única opción es correr. Pero al segundo siguiente, lo golpeó en la cara. El futuro yo resultó ser más valiente que el actual, y el futuro Onoki está inspirando a todos y haciendo que todos recuperen la confianza. Pantalla continuar. ¿Qué cosa más desmoralizadora de decir? ¿Esto va a morir en vano? Quiero hacer lo que pueda. Después de hablar, Onoki voló directamente por los aires. Yai Lugo también mostró el comportamiento de un general en este momento, gritando a las lentas tropas de la coalición. Todos corran lo más lejos posible. El meteorito está aterrizando rápidamente, pero el pequeño gran Noji conoce la dificultad, solo él puede volar en la coalición, y solo él puede resistir el meteorito para ganar tiempo para escapar. Finalmente, Onoki pasó por debajo del meteorito y empujó hacia arriba con todas sus fuerzas, to do un super light and heavy rocker. Abajo, el único que lucha junto a Onoki es el maduro y firme Iairo, quien extiende sus brazos y controla la arena para convertirla en dos palmas hacia arriba, sosteniendo el meteorito que sigue cayendo. Todavía está un poco cerca, es casi un éxito. La cabeza y los dedos de Onoki sangraban, pero aún apretaba los dientes y se negaba a rendirse. El meteorito se detuvo. En realidad, innumerables personas en la arena centraron su atención en el chico de la calabaza. Él y él, un monstruo, arriesgaría su vida por el bien de alguien más. Realmente no quiero creerlo, pero la imagen es demasiado real. El Sand Ninja en la arena en realidad tenía un toque de orgullo en su rostro. Porque de todos modos, el que causará sensación en el futuro resultó ser la persona de su aldea. Pueblo de Iwaide. Los ninjas que originalmente estaban tensos gritaron uno tras otro. Digno de nuestro señor Tsuchikage. Muy guapo. Mirando los ojos de adoración de su propio ninja, Onoki bajó la cabeza avergonzado. Sabía que si lo dejaba pasar ahora, se escaparía al cien por cien. ¿Cambiarás tanto en unos pocos años? Al mismo tiempo, los ninjas de Miss Tiden Villaje y Yunjin Villaje también estaban gritando en celebración, y no sé por qué, más o menos se sustituyeron por ellos mismos. Por supuesto, también hay algunos ninjas que se ven a sí mismos en la imagen del futuro. A pesar de la vergonzosa apariencia de correr con las piernas, pero al ver que al final, Onoki y el desconocido Sandiden Kid los salvaron, un rastro de gratitud surgió en sus corazones. ¿La relación de todos será realmente tan buena en el futuro? Creo que incluso puedo esperarlo. Aunque los líderes de alto nivel de cada pueblo no son tan obvios como parecen, todavía están conmovidos en sus corazones. Quizás en algún momento en el futuro, cuando tengan un poderoso enemigo común en el mundo ninja, realmente podrán unir fuerzas para luchar contra él. Pero, todavía no es ese momento. Si solo este tipo de imagen les hace abandonar todos sus rencores y unir fuerzas, no solo no estarán de acuerdo, sino que esos espíritus heroicos que murieron a causa de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial no estarán de acuerdo. El mundo ninja, o ese cruel mundo ninja. En el futuro, se necesita práctica real. El vídeo continúa reproduciéndose. Justo cuando esas fuerzas aliadas que escaparon de la ascensión mostraron dientes blancos en sus rostros y se prepararon para enfrentar a Uchiha nuevamente, se avecinaba una crisis aún mayor. En la plataforma alta, las comisuras de la boca de Uchiha se curvaron ligeramente y miró a Onoki con desdén. Onoki, ¿qué puedes hacer con el segundo? En un instante, el cielo presionó inesperadamente un enorme meteorito nuevamente, atravesando la atmósfera y cayendo con gran impulso. Esta vez, incluso Onoki estaba asustado y sus ojos se pusieron blancos y gritó. Auge. El primer meteorito se hizo añicos, se levantó polvo y nadie supo si el ninja de esa zona estaba vivo o muerto. En este momento, la imagen se detuvo y la enorme pantalla de proyección desapareció. Pero el impacto que dejó a todos en el mundo ninja fue incomparable. Por un momento, todos los ninjas en todo el mundo ninja cayeron en una tristeza inexplicable, temían la vida o la muerte de la futura alianza. La arena de decenas de miles de personas estaba en silencio y todos estaban pensando en algo. De esa foto, vieron la desesperación de las fuerzas de la coalición. ¿Y por qué son sólo las fuerzas de la coalición las que están desesperadas? Incluso si todavía están vivos y bien, se han vuelto desesperados. Algunos ninjas planean en secreto dejar sus trabajos y prepararse para disfrutar los próximos años. ¡Cobardes! ¿Qué hay que temer? Yo, Vortex Naruto, definitivamente los salvaré. Definitivamente. En el campo, todos escucharon la voz arrogante del chico zorro demonio, pero esta vez no se sintió dura. En cambio, ella lo miró con algo de gratitud. Sí, como no ves el final, no puedes desanimarte. ¿Qué se puede entender incluso por la cola de una grulla, pero estas personas que se creen inteligentes no pueden entenderlo? Dado que se reproduce esta imagen, significa que pueden prepararse para el peligro en paz y dejar que se mejoren en un tiempo limitado para enfrentar los peligros del futuro. Narashikamaru mostró una sonrisa irónica, realmente admiraba a Naruto, el ninja que fue el primero en sorprenderse. Unas pocas palabras pueden motivar y despertar el entusiasmo de todos. ¡Qué asombrosa habilidad! ¿Tienes miedo, verdad? Sasuke resopló con frialdad y fingió estar tranquilo y abandonó la arena. Ya estaba sintiendo la presión, le preocupaba que se le acabara el tiempo. De la imagen, Naruto debería tener entre 16 y 17 años. Y ahora tiene 12 años, solo menos de 4 años, tiene que elevar su fuerza al nivel de la sombra para tener la oportunidad de matar a Uchiha Itachi. Sin embargo, después de pelear con Hidairo, descubrió que su progreso aún era demasiado lento y, aunque Kakashi aprendió por sí mismo todas las acrobacias famosas, aún no podía derrotar a Hidairo. Me encante monstruo en el cuerpo de Lu, si realmente se libera, aún tendré la oportunidad de ganar. Al ver a Sasuke irse, Sakura lo siguió preocupada. Sakura, Naruto no pudo evitar gritar, pero al ver que ella se ignoraba a sí misma, la mano extendida se retiró de nuevo. Por alguna razón, la brecha entre él y Sasuke se hacía cada vez más grande. En el escenario de la cumbre, Saluto Bijinata y las cuatro generaciones de la sombra del viento se pusieron de pie y anunciaron juntos que este examen de Zonglin había terminado, con la esperanza de que los invitados de lejos se fueran a casa lo antes posible. En realidad, no tienen que decir, también querían volver a casa durante mucho tiempo. Después de sufrir un shock mental, el lugar al que la gente más quiere volver es a su hogar. Cuatro generaciones de sombras de viento, ¿por qué no unimos fuerzas para celebrar una reunión de cinco sombras? Discute cómo enfrentarte a futuros enemigos. Los pensamientos de Orochimaru en este momento estaban todos en Sasuke, ¿cómo podía tener Kung Fu para cooperar con la actuación? Lo vi decir sarcásticamente. Las conversaciones de Five Shadows no tienen prisa, echemos un vistazo a la actitud de otras aldeas. Me llevaré a mis subordinados primero. Apefei Rhi mostró arrepentimiento en sus ojos y respondió. Buena manera de ir. Luego, las cuatro generaciones de sombras del viento saludaron a Markei, quien tomó la orden y comenzó a organizar al Sand Ninja para regresar a la aldea. Y la gran píldora de la serpiente desapareció de repente. Caminó en la dirección que Sasuke se fue. Fuera de la arena, Sakura se paró en la puerta y miró a izquierda y derecha, pero no vio la figura de Sasuke, y luego se agachó en el suelo con tristeza. En ese momento, Naruto salió corriendo y le dijo a Sakura. Salsa Sakura, ¿vamos a comer ramen? Te trato. Sakura vaciló un poco, luego asintió con la cabeza y los dos caminaron hacia el restaurante de ramen y Chiraku. Cerca de la tribu Uchiha, la figura de Sasuke apareció silenciosamente. Érase una vez, este era un lugar que no se atrevía a pisar. Cada vez que pensaba en esa maldita noche, se reprimía hasta el punto de asfixiarse. Los cuerpos estaban por todas partes en las calles, la sangre salpicaba las paredes, la apariencia de los miembros del clan muriendo y los padres que caían en charcos de sangre. Todas estas pesadillas se las dio ese hombre. Debe matarlo con sus propias manos, cueste lo que cueste. Rasgando el sello, Sasuke Uchiha entró de nuevo, quería llenarse de odio, quería fortalecerse con el poder del odio, quería venganza. La tierra tribal se ha limpiado durante mucho tiempo. Arriba. Pero con cada paso, emerge la imagen en tu mente y tu espíritu se estimula. Pero sigue adelante con dificultad, y quiere volver al cálido hogar que tuvo, donde hay una madre amorosa, un padre severo y el hermano que siempre le ha dicho la próxima vez. Solo allí puedes enfrentar la pesadilla con calma y crecer tú mismo. Pero, pronto no pudo soportarlo más y cayó de rodillas débilmente. Esta vez, un hombre de cabello negro con largas pupilas doradas apareció frente a él. ¿Te caíste aquí? Solo porque quieres matar a Uchiha y Tachi ahora, todavía está lejos de eso. Orochimaru dijo en un tono plano. Sasuke levantó la cabeza y vio que era el hombre que había visto antes en el Bosque de la Muerte, e inmediatamente lo miró con nerviosismo. ¿Cómo sabes sobre Uchiha y Tachi? Orochimaru sonrió atónito, porque yo era socio de él antes. ¿Pareja? Cuando estábamos haciendo tareas juntos en la organización Xiao, él y yo mostramos una fuerza muy fuerte. Incluso si fuera yo, podría no ser capaz de vencerlo. Orochimaru dijo con voz contenida. Abominable. Sasuke no pudo evitar regañar en secreto. Debes saber que parado frente a él está uno de los tres ninjas legendarios, la píldora de la serpiente grande. Pero incluso dijo que es posible que no pueda luchar contra Uchiha y Tachi, lo que hizo que su esperanza de venganza fuera aún más remota. Sin embargo, tienes la oportunidad de matarlo, porque todos ustedes son miembros del clan Uchiha. Sasuke de repente se emocionó cuando escuchó esto, y luego preguntó con cautela. ¿Por qué me estás diciendo esto? La gran píldora de la serpiente respondió descaradamente. Porque quiero tu cuerpo. Después de que consiga tu cuerpo, te ayudaré a matar a Uchiha. Justo cuando Sasuke dudó, Kakashi apareció de repente, protegió a Sasuke detrás de él y se enfrentó a Orochimaru. Orochimaru, ¿qué vas a hacer? Solo dale a Sasuke la oportunidad de matar a Uchiha y Tachi. Piénsalo, Sasuke Uchiha. Antes de irse, Orochimaru le dio a Kakashi una mirada asesina que instantáneamente lo dejó inmóvil. De ninguna manera, lo que más le gusta es asustar a Kakashi. Después de unos segundos, Kakashi lo tranquilizó y apretó los puños, odiando su debilidad. Incluso si estuviera preparado, pero enfrentando la gran píldora de la serpiente nuevamente, todavía sería así, odioso. Y... Tierra de lluvia, en una cueva oscura, el Uchiha enmascarado y Nepentea están discutiendo cosas en voz baja. Con el suelo, la identidad de Madara queda expuesta. Nagato y Conan, definitivamente adivinarán que no son Madara. Pensando que el plan que había planeado durante miles de años podría arruinarse por esta repentina imagen del futuro, Eino pudo evitar sentirse ansioso. Está bien estar expuesto, De todos modos, nuestro verdadero propósito es el proyecto Ojo de Luna, siempre que estén dispuestos a cooperar con nosotros, no importa si esta identidad es cierta o no. Es imperativo ahora desviar la atención de los ninjas en el mundo ninja y no dejar que concentren su energía en nuestra organización Xiao. Los ojos de Eijue se deslizaron y dijo siniestramente. Dado que las manchas en la imagen están en el estado de tierra sucia, podemos usar el ninjutsu de la reencarnación de la tierra sucia para desviar la atención de todos. Y el desarrollador de este ninjutsu de renacimiento del suelo es el Okage Senjuma de segunda generación, lo que significa que podemos transferir la punta de lanza a Konoha Villaje. Obito no pudo evitar aplaudir. Eijue, es realmente tuyo. Originalmente, planeé descartar el asunto del renacimiento de la gran píldora de la serpiente como una introducción para atraer el odio de todos, pero no esperaba que ya hubieras llegado a la atmósfera al mismo tiempo que yo estaba en la quinta capa. Eso es todo. Después de algunas risas siniestras, Eijue se retiró al suelo y salió de la cueva. Y Obito también está pensando en cómo acelerar el progreso del Ojo de Luna. Cuanto más se prolonga el tiempo, cuanto más fácil es que el plan cambie. Tres días después, la enorme pantalla de proyección que apareció el día del examen de Chunin parecía haber desaparecido. Es solo que el mundo ninja apareció silenciosamente como una ola de barcos de pesca contra Konoha Ninja Villaje. Pueblo Yunjin, la cuarta generación de Leijin estaba furiosa en la oficina, y el escritorio de madera original fue reemplazado por la mesa de mármol más dura después de haber sido martillada antes, pero aún se pueden ver las dos huellas claras de los puños. Abominable Konoha Villaje, sabía que era el fantasma detrás de sus espaldas. Ese sucio lugar de Uchiha, debe haber sido hecho por su gente. Dame un contacto de vídeo con las otras tres aldeas y una fuerzas para luchar contra la aldea de Konoha. Azabu, al lado, tomó inmediatamente la orden, listo para hacer arreglos para que el departamento de inteligencia se conectara con el vídeo con otras aldeas. Media hora después, Sakloth abrió la puerta de la oficina de Leijin y le dijo a Ai. La cuarta generación de Leijin, ya me han contactado. Muy bien. La voz simplemente cayó estallido. Ai salió directamente por la ventana, sin pasar por la entrada principal en absoluto. Esto hizo que Azabuji no pudiera evitar sentirse angustiado, solo una oficina de Leijin, pero representaba el 1% del gasto económico de la aldea. Todo esto es inseparable del violento derribo de cuatro generaciones de Rai. Pantalla de videoconferencia, los avatares de Onoki, Terumi y Ai aparecieron, pero Lugosa de Sandy de Envillaje no asomó la cabeza. Lugosa, no eres una niña pequeña, ¿por qué te escondes? Ai se quejó. ¿Me viste sonrojarme? Terumi se cubrió la boca y sonrió. Bueno, está bien si él no sale. Cuatro generaciones de sombras de trueno, ¿por qué no llamas al mono sol volador en una reunión? Preguntó Onoki. ¿Va a anexar el mundo ninja, y lo llamaré? Parece que todos también saben que el mago detrás de Uchiha debería ser de Konoha Villaje. De todos modos, el ninjutsu del renacimiento del suelo es algo que solo la gente de Konoha Villaje puede aprender, y debemos presionarlos para que dejen que Konoha mate a todos aquellos que han aprendido a reencarnarse en el suelo. La cuarta generación de Leijin dijo con fuerza. Este y aunque esto puede evitar posibles cosas en el futuro, es demasiado apresurado para matar con un palo. Onoki respondió con el ceño fruncido. Este es el método más eficiente. ¿De verdad quieres que te la pidan hasta la muerte en el futuro? La burla despiadada de Ai dejó a Onoki sin temperamento. De todos modos, en la imagen futura, se puede ver claramente que Onoki definitivamente será golpeado por ese meteorito. En ese momento, muerte o muerte son realmente dos palabras. La escena quedó en silencio por un momento, las palabras de Ai no eran razonables, realmente no tenían mejor manera de lidiar con la inunda tierra Uchiha ahora. Si no tienes otras buenas ideas, entonces obliguemos a Sarutobi a cortar juntos, primero dejemos que destruya el libro de los sellos y luego entreguemos al ninja que ha aprendido a reencarnarse en la tierra. Bueno. Estoy de acuerdo. Finalmente, el vídeo cuelga y comienza a prepararse para llevar a la gente a la Tierra del Fuego. Y... Pueblo Shain, Marquei y otros ejecutivos dieron un suspiro de alivio después de colgar la videoconferencia. La repentina desaparición de la cuarta generación de Windshadow Lugo Shalos dejó sin saber qué hacer, si continuar ocultando la verdad y encontrar la tercera generación de Windshadow o elegir directamente al próximo Windshadow. De repente, Marquei pensó en un hecho que había ignorado. Es decir, en la imagen futura, las tres generaciones de Tokage Onoki una vez llamaron a Iai Lugo una sombra de viento. ¿Podría ser sus cuatro generaciones de viento sombra rosa y muerta? En el momento en que este terrible pensamiento vino a su mente, de repente comenzó a sudar frío. Marquei solo sintió que se le secaba la boca y estaba tratando de convencerse a sí mismo de no pensar en esa dirección. Amo a Lau aunque es su discípulo. Pero él solo es responsable de enseñar algunos conocimientos básicos de combate, y no creerá sinceramente que Iai Lugo esté calificado para el puesto de Windshadow. Él es solo un arma. Una de las armas más fuertes usadas contra otros pueblos. Capitán Marquei, vamos a esperar hasta que encontremos a Kazekage-sama para tomar una decisión sobre la reunión. Iré a buscar a la suegra Chiyo. Ustedes continúan buscando a Kazekage-sama. Sí. Después de que los demás se fueron, Marquei se dirigió a la colina trasera, primero necesitaba encontrar a alguien que pudiera hacerse cargo. Al mismo tiempo, la tienda de aguas termales más grande de Konoha Villaje. Un hombre está acostado afuera del baño de niñas, mirando los baños de niñas a través de las rendijas en las rendijas. Mientras observaba, giró la cabeza y ajustó su postura, y su boca no pudo evitar dejar escapar una risa lasciva y malvada. Jeje, después de viajar a muchos países, la chica de Konoha Villaje todavía está en buena vida. ¡Qué gran material! Porque yo estaba fascinado por la vista. No me di cuenta de que había un chico extra de cabello amarillo detrás de él. Oye, viejo lascivo, ¿quieres no tener rostro? Hirai ya escuchó a alguien y se apresuró a tapar la boca de Naruto. Pequeño fantasma apestoso, no hagas ruido, ¿y si las chicas se enteran? Naruto se sonrojó y asintió con impotencia para indicar que lo sabía. Después de ser liberado, Naruto de repente gritó en voz alta. ¡Lobo de colores! ¡Vamos! ¡Hombre! Hirai ya miró a Naruto con impotencia, y luego se movió sabiamente, e inmediatamente usó ninjutsu para arreglar a Naruto. Pequeño fantasma, eres tú quien mira el baño de la niña, pero no soy yo. ¡Ja ja ja! El día siguiente, la noticia de que Naruto estaba espiando en la casa de baños de las chicas se extendió por todo el pueblo de Konoha. Aunque en repetidas ocasiones explicó que fue incriminado, otros todavía no lo creían. Caminando por la calle, Naruto se animó, debía atrapar al anciano lujurioso para devolverle su inocencia. Ahora que pienso en esto, caminó en dirección a la tienda de aguas termales. Frente a la tienda, Hinata salió repentinamente de la esquina y se paró frente a él, sonrojándose tímidamente, y bajó la cabeza sin atreverse a mirarlo. Naruto explicó torpemente. ¡Hinata, por qué estás aquí! Yo, no estoy aquí para espiarte mientras te duchas. Hinata respondió con voz de mosquito. ¡Naru y Naruto-kun, te creo! Tú y tú no eres ese tipo de persona. De repente, al ganarse la confianza de Hinata, Naruto se preocupó más por atrapar al anciano lastivo. Gracias, Hinata. Diciendo eso, Naruto aplaudió el hombro de Hinata y le agradeció seriamente. Este gesto íntimo asustó a Hinata, quien rápidamente se liberó de la mano de Naruto y huyó en una curva en forma de S. Mirando a la extraña Hinata, Naruto se rascó la cabeza y murmuró para sí mismo. ¿A Hinata no le gusta que la toque? Y... En la azotea del edificio Okage, había un par de maestros y aprendices de pie, pero estaban muy separados y parecían un poco oxidados. Viejo, me llevaré a Naruto. Zilai también dijo casualmente. No, él es una fuerza de pilar humano de nueve colas, y las otras personas de alto rango de Konoha no estarán de acuerdo. Después de tomar una gran bocanada de humo, APC y respondió a la ligera. Pero también es un niño de Watergate. Zilai también dijo seriamente, y luego agregó. Deberías ver la imagen del futuro, aprendió el modo inmortal y también aprendió la píldora espiral. Puedes enseñarle en el pueblo. Sabes que no me gusta quedarme en este lugar por mucho tiempo. Jirai ya se quejó. Acompañar al pueblo en este momento difícil. Había un toque de súplica en el tono de APFlying Sun. Jirai ya se quedó en silencio después de escucharlo. Regresó a Konoha esta vez. Lo principal era sacar a Naruto de la aldea para que pudiera protegerlo mejor. Hablemos de eso. Respondió apresuradamente y se fue de nuevo. En este momento, la parte oscura apareció de repente frente al sol volador del mono, y dijo medio arrodillado. Tres generaciones, los líderes de los otros cuatro pueblos han solicitado conocerte. Ahora esperando en la frontera de la Tierra del Fuego. APC y Rir respirando, sabía que todos los que debían venir definitivamente vendrían. Déjalos ir. Sí. En este momento, solo APFlying Sun quedó en la azotea, y miró a Okage Rock y preguntó en su corazón. ¿De verdad quieres agregar otro avatar a Okage Rock? La última vez, debido a su error en la toma de decisiones en las tres batallas, muchas personas fueron sacrificadas en la batalla de Yamjin Villaje, pero afortunadamente, luego Watergate cambió el rumbo, y Yamjin Villaje, que luchó solo, estaba sin aliento, y eso terminó. Las tres batallas. Y también fue pellizcado por Tuanzang, y no tuvo más remedio que renunciar. Si Watergate no hubiera muerto en la rebelión de las nueve colas, todavía podría ver a su nieto en casa ahora. Ahora, Konoha Villaje enfrenta dificultades nuevamente, y si realmente necesita sacrificar a alguien al final, entonces esta persona probablemente será él mismo. ¿Quién lo convirtió en un Okage? No y todavía puedo trabajar para Okage durante cinco años. No puedo renunciar. Y. En una habitación oscura en Konoha Villaje. Un hombre con un vendaje en el ojo derecho y muletas está mirando una carta secreta. Se lee. Dan Zosama, el plan de colapso de Konoha está varado temporalmente, esperando la próxima cooperación. Pagado por. Big Snake Pill. Después de leer la carta, Tuanzang no pudo evitar apretar los puños. Esta gran píldora de serpiente es realmente poco confiable, y fue elegido como la cuarta generación de Okage, pero era una polilla cuando llegó la campaña electoral, e hizo experimentos humanos en secreto y fue atrapado por el sol volador de los monos. Ahora quería cooperar con él para matar al mono sol volador, todo estaba casi listo, pero de repente se detuvo. Le dio la sensación de que no tenía donde ser utilizado. Si no fuera por el hecho de que tiene algún valor de uso, realmente quiero deshacerme de él rápidamente. Tuanzang regañó enojado. Sin embargo, pensando que el sol volador del mono estaba a punto de enfrentarse a algo problemático, su corazón estaba mucho más cómodo. Si puedes derribar al simio volador en este momento, luego también puede probar si la silla Okage es cómoda o no. Próximo. Dan Zosama. Entró un hombre con una larga cola de caballo naranja. Yamanaka Stroke, contacta a todos los miembros raíz y déjalo seguir mis arreglos en cualquier momento. Sí. Pensando en lo que iba a hacer a continuación, Tuanzang se rió siniestramente. Ya sea que esto tenga éxito o no, puedo cosechar los beneficios del pescador. Y la persona que paga es un monosol volador. Siempre ha sido mi espalda, el Feng Shui se turna, esta vez es tu turno, mono. Y luego, Tuanzo salió de la habitación, iba a probar cuál era la actitud de Saruzei ahora para resolver el asunto del renacimiento del suelo. Sala de conferencias del edificio Okage, Sarutobi se sentó en el asiento principal, y detrás de él estaban Tuanzo, Koharu y Menyuan. Al otro lado de la mesa estaban los jefes de otros tres pueblos. Cuatro generaciones de Raikage Ai, Daruishi. Cuatro generaciones de Mizukage Terumi, Sei y Kwonbei. Tres generaciones de Tokage Onoki, Loes y Gunya. En cuanto a Ludausha en Shajin Villaje, se dice que algo no puede llegar por el momento, por lo que solo puede dejar que Mahi venga y lo reemplace. Me pregunto qué le pasó a Konoha. Sarutobi preguntó a Sabiendas. ¿Qué otra cosa podría ser? Todos ustedes han visto la fuerza de Dirtuchia, estamos aquí para estrangularlo en la cuna. La cuarta generación de Leijing habló en un tono duro, como si hubiera llegado a su propia cancha. Incluso si este es el pueblo de Konoha, todavía no es digno. Aquí tono dice palabras secretas, entrega el libro de los sellos y destruyelo en el acto. El libro de los sellos registra más que una técnica prohibida para el renacimiento del suelo, no puedo entregártelo. Ape Flying Sancho Per se negó directamente. HMPH. En la medida en que su aldea de Konoha tenga muchas artes prohibidas, será la gente de su aldea de Konoha la que provocará la guerra en el futuro. Cuarta generación de Tundershadow, ¿no estás también coleccionando artes prohibidas en el mundo ninja? Sarutobi respondió con una sonrisa. Tui. Este momento hizo que Ahi se ahogara sin palabras. En ese momento, Onoki dijo. Dado que no estás dispuesto a entregar el libro de los sellos, siempre está bien entregar al ninja que ha aprendido a reencarnarse en el suelo para que todos lo cuiden, ¿verdad? Para eso vinieron esta vez, para dejar que Konoha Villaje destruya el libro de los sellos, y pensar con el culo que es imposible. El libro de los sellos generalmente lo guarda el anciano mismo, y nadie puede aprender las artes prohibidas en su interior. Ape Fee se tocó la barba y respondió. Pero recuerdo que no hace mucho, un niño de cabello amarillo robó el libro de los sellos. Parece ser el chico guapo que frota las bolas en una guerra futura. Termi sonrió y observó el sol volador del simio. Incluso un subordinado puede robar el libro de los sellos, creo que Okage es demasiado incompetente. Ahi se burló. Salutobi, te declaras profesor de ninjutsu, ¿podría ser que renacerás en la tierra? Onoki lo miró con malicia. El anciano nunca aprendería ese tipo de ninjutsu que es irrespetuoso con los muertos. Además, hay una técnica de sellado bajo el maestro entre los pilares, que la gente común no puede entender en absoluto. ¿Quién no diría cosas bonitas? Os saqué el libro de los sellos para que todos lo confirmen. Justo cuando estaban discutiendo, la parte oscura apareció de repente junto a Ape Flying Subchop, acostado boca abajo y susurrándole al oído. Tres generaciones de adultos, el libro de los sellos se ha ido. Tan pronto como salieron estas palabras, la cara de Ape Fee y Rick cambió. ¿Por qué las cosas son tan coincidentes es en este momento? Varios, perderé compañía. Ape Flying Sun se retiró apresuradamente. Hay gatos, nos mantendremos al día. Esto concluye la reunión. Solo permaneció Shimura Danzo con una sonrisa de suficiencia. Fuera del edificio OKG, Sarutobi llegó a la oficina a toda prisa, pero descubrió que, en efecto, faltaba el libro de los sellos. Ups, otra vez y otra vez robado. Rápido, bloquea un radio de 50 millas, no debes dejar que el que robó el libro de los sellos se vaya. Sarutobi ordenó a la oscuridad detrás de él. Sí. El departamento oscuro se retiró. Onoki y los demás esperaban en la puerta del edificio OKG, queriendo ver qué explicación les podía dar el simio. Pero de repente descubrió que la enorme pantalla de proyección apareció nuevamente sobre el edificio OKG. La pantalla está aquí otra vez. De repente, la mayoría de la gente de Konoha Villaje se reunió aquí, y la plaza del edificio OKG, que solo podía acomodar a decenas de miles de personas, estaba llena de 50,000 personas. Y en el techo, los árboles también están llenos de gente. Ambos están asustados y expectantes, listos para ver lo que está a punto de reproducirse en la pantalla. Imagen inicio. Cuatro hombres con túnicas negras se paran en un sótano con una inscripción. Orochimaru se quitó la túnica negra y le dijo a Sasuke a un lado. ¡Aléjate! Luego se puso la máscara de la muerte, dejó escapar un extraño grito de su boca y torció su cuerpo como un dios saltador. En un instante, apareció un Grim Reaper alto, y luego el Grim Reaper tomó el cuchillo corto de su boca y cortó su abdomen. Al mismo tiempo, apareció una herida exactamente igual a la del Shinigami en el abdomen de la gran píldora serpiente. Cinco almas perforadas del vientre del dios de la muerte, y una de ellas enterrada en el cuerpo de la gran píldora serpiente. Orochimaru gritó apresuradamente a Shijego. ¡Prepara el sacrificio! La palma de Shijego estaba unida al cuerpo de Sasuke, y vi que seis bichos raros blancos salían del cuerpo de Sasuke, y luego estaban firmemente atados y arrojados al suelo. El arte del renacimiento de la suciedad. La gran píldora de serpiente golpeó el suelo y, en el segundo siguiente, las cuatro almas que flotaban en el aire cayeron sobre el sacrificio. Después de algunos gritos, aparecieron cuatro sucios ninjas terrestres que fueron suficientes para sorprender a todo el mundo ninja. Esas cuatro personas resultaron ser, el dios ninja, pilar de las mil manos, el maestro prohibido, puerta de las mil manos, el ocaje más fuerte, Ape Flying Sun Slash, Jeyou Flash, Weifeng Shui Gate. Al segundo siguiente, la imagen es clara. Con oa villaje, ocaje building square, hubo silencio. Largo tiempo, la cuarta generación de Leijing se rompió la boca y maldijo. Ape Flying Sun Slash, todavía dijiste que nadie puede aprender el arte prohibido en el interior. Tú mismo te has convertido en un títere controlado. El regaño de la cuarta generación de Tunderkage resona en la plaza del edificio Naruto, despertando a los ninjas de Konoha que seguían inmersos en la conducta del anterior ocaje. Tres generaciones de ocaje, puede estar seguro de que la persona que causó pánico en el futuro mundo ninja debe ser la gran píldora de serpiente que escapó de su aldea de Konoha. No es suficiente para él contaminar un lugar de Uchiha, incluso sacó la tierra entre los mil pilares de manos, entre las mil manos y la puerta de Onda Feng Shui. Este nima claramente quiere dominar el ritmo del mundo ninja. Al escuchar palabras tan enojadas de Onoki, las personas de alto rango de Konoha se quedaron sin palabras. Sin él, porque dos de las cuatro personas que aparecen en esa imagen son de su pueblo de Konoha. Orochimaru, Sasuke Uchiha, ¿no es el genio ninja de Konoha Villaje? Uno es uno de los tres shinobi de Konoha. Un genio de la nueva generación. La colusión entre dos personas para resucitar la potencia ancestral para dominar el mundo ninja es realmente una conspiración impactante. En este momento, Naruto recordó que no había podido encontrar a Sasuke desde ayer. Rápidamente corrió hacia Sakura y le preguntó con cara de preocupación. Sakura-chan, ¿has visto a Sasuke? ¿Quién sabía que Sakura lo miró con ojos preocupados y sacudió la cabeza y respondió. Yo tampoco lo he visto en un día. Abominable y él realmente no seguiría la gran píldora de la serpiente, ¿verdad? Iré a buscar a Kakashi-sensei. Naruto parecía que el hierro no era acero, no creía que Sasuke seguiría a un tipo malo como Orochimaru. Ven a Kakashi, pero descubrió que parecía haber esperado tal resultado durante mucho tiempo y miró la pantalla con una expresión aturdida. Kakashi-sensei, Saku y Sasuke se ha ido, vamos a buscarlo. Naruto gritó con ansiedad. No corras, informaré a la tercera generación de Okage-sama. Kakashi tenía miedo de que Naruto actuara precipitadamente, por lo que inmediatamente huyó después de decirle una palabra. Comparado con el Sasuke de cara fría pero de buen corazón en su memoria, Sasuke en la imagen es más frío y desagradable, como él mismo cuando perdió a su familia, amigos y compañeros, Sasuke debe haber experimentado un pasado insoportable. De todos modos, haría todo lo posible para evitar que Sasuke siguiera su antiguo camino. Ese camino era tan amargo que ni siquiera él quiso pasar por él una vez. Después de llegar al lado de Ape Flying Sancho Perry y contarle esto, Ape Flying Sancho Perry inmediatamente se puso serio. La deserción de Sasuke, la desaparición del libro de los sellos, la reencarnación de Orochimaru y la conspiración de Sasuke Orochimaru en la imagen del futuro. Estas pistas parecen explicar la imagen del futuro. Kakashi, asegúrate de encontrar a alguien que traiga a Sasuke de vuelta. Te dejaré este asunto a ti. Kakashi tomó la orden con gusto, Sasuke era originalmente su alumno y era su deber traerlo de regreso. Kakashi Sensei, iré contigo también. Yo también iré. En ese momento, Sakura y Naruto llegaron al lado de Kakashi y querían ir juntos. Kakashi miró a Sakura. Respuesta de disculpa. Sakura, ve primero al pueblo. Tu resistencia no es tan buena como la de Naruto, y tenemos que viajar largas distancias. Sakura quería decir algunas palabras más, pero Naruto la detuvo. Él sonrió y se palmeó el pecho y respondió con seriedad. Sakura-chan, definitivamente traeré de vuelta a Sasuke. Definitivamente. Sakura ya estaba llorando en ese momento, cubriendo su rostro con sus manos y sollozando mientras sollozaba, por favor, Naruto. Kakashi Sensei, sin más preámbulos, ¿nos vamos? Kakashi respondió. No es tan simple, la salida de Sasuke del pueblo esta vez debe haber sido deliberada, y no es tan simple alcanzarlo. Estimo que habrá alguien de la gran píldora de la serpiente para recogerlo, y para encontrarlo de manera más efectiva, todavía necesito encontrar algunas personas. ¿A quién más estás buscando? No hay demasiadas manos ninja superiores en la aldea en este momento, así que tengo que llevar a Shikamaru, Inuzukaya, Dinkhi y Ninji con ellos y partir juntos. Kakashi sabía que la aldea de Konoha enfrentaba la opresión de las otras cuatro aldeas en este momento, y era necesario poner su mano de obra al nivel de proteger la aldea. Si no fuera por el hecho de que Sasuke era su alumno, me temo que no será fácil dejarse llevar, ¿verdad? Naruto, ve a la entrada del pueblo y reúnete. Iré a informarle a Shikamaru sobre ellos. Sí. Kakashi Sensei. Naruto estuvo de acuerdo fácilmente. Y... Frente a la plaza del edificio Okage, Sarutobi y los demás seguían lidiando con Onoki y los demás. Ape Flying Sun, si no entregas el libro de los sellos para que todos lo destruyan, entonces no nos culpes a las personas por girar la cara y no reconocer a las personas. Por el futuro del mundo ninja, incluso si hacemos algo irracional, otros nos lo agradecerán. La cara de Ape Faye se volvió sombría. La otra parte es una amenaza manifiesta, pero en realidad no es razonable y no hay forma de refutarlo. Indefenso, tuvo que tomar un tiro. La gran píldora de la serpiente ha dominado muchas artes prohibidas, y debería haber aprendido a reencarnarse en la Tierra hace mucho tiempo. El libro de los sellos, realmente no puedo dártelo. La cuarta generación de Leijin resopló con frialdad. Entonces dijiste antes que nadie puede aprender a reencarnarse en la Tierra, ¿estás inclinado hacia la píldora de la gran serpiente? No puede ser una relación maestro-aprendiz, ¿verdad? Incluso si Orochimaru fue confesado, Sasuke Uchiha apareció claramente en la imagen. Entrégalo también. Sarutobi y Danzo pensaron en la promesa entre ellos y Uchiha y Tachi, y sabían que si realmente entregaban a Sasuke, entonces el secreto de la extinción de la familia Uchiha que estaba encubierto en ese entonces definitivamente sería expuesto. En ese momento, ¿qué pensarán los aldeanos de Konoha de ellos dos? No. No puedo entregar a Sasuke. Sarutobi y Tuanzo llegaron a un raro acuerdo y rechazaron su pedido. Taki no Kuni, dos hombres con uniformes de túnicas de nupes rojas se detienen frente a una pantalla. Un hombre de largo cabello azul oscuro y rostro similar a un tiburón le preguntó al hombre a su lado. Una docena siete cantó, el joven de la foto que se parece a ti es tu hermano menor, ¿verdad? MMM. Cuando se reproduzca esta imagen, presumiblemente se convertirá en el objetivo de todos, se convertirá en el enemigo del mundo ninja, ¿no te preocupa? La caballa fantasma preguntó tentativamente. ¿A él? Una persona que solo puede sobrevivir no necesita preocuparse. Uchiha respondió en voz baja. Es solo que cuando la caballa fantasma no prestó atención, su brazo derecho estaba amagullado, pero se relajó rápidamente. Él creyó Sasuke no moriría fácilmente sin suicidarse. Vamos, la tarea aún no está completa. Uchiha le dijo a la ligera a la caballa onni. Pero quiero seguir mirando la imagen de abajo. Yo iré primero. Después de eso, Uchiha Weasel se fue lentamente. La caballa fantasma detrás tuvo que alcanzarlo sin poder hacer nada, quien dejó que su tarea fuera monitorear a Uchiha Itachi. Simplemente se fueron, la imagen en la pantalla se reproduce de nuevo. En el vídeo, la pantalla se mueve del sótano anterior a otra escena. Dentro del imponente cañón, un hombre divertido con gafas de sol negras se enfrenta a cuatro hombres que visten los uniformes de la organización Xiao. El líder de los cuatro era Sasuke Uchiha, y lo vi decir con frialdad. Atrapar con vida. Tan pronto como cayeron las palabras, un joven con un cuchillo decapitado lo cortó, aplastando a Chirabi contra el suelo con un golpe, y de repente había polvo y humo por todas partes. Pero cuando el humo se disitó, descubrió que Kirabi realizó directamente una hoja blanca con las manos vacías y le arrebató el cuchillo de decapitación que tenía en la mano. Pueblo de Konoha, al ver el poder de Kirabi en la imagen, la cuarta generación de Leijin inmediatamente apretó los puños y dijo con entusiasmo. Bien hecho. Comparar. En el vídeo, para expresar su burla de las cuatro personas, Chirabi directamente puso su cabeza en el círculo de la pelea de decapitación y la sacudió como un hula hoop. Otro hombre naranja apareció en la mitad de su rostro y golpeó ferozmente. Pero Kirabi lo tiró fácilmente al suelo. Sin prisas, encantador, el tío abeja asesina soy yo, sí. Chirabi estiró sus manos hacia adelante y extendió sus dos dedos medios. Justo después de que Chirabi derrotara fácilmente a las dos personas que vestían el uniforme de Xiao, el que tenía una expresión fría y lleno de confianza caminó hacia Chirabi, y una espada de faisan de hierba extremadamente afilada se deslizó del puño, se levantó lentamente y el objetivo fue directamente señaló a Chirabi. ¿Qué cebolla verde eres? ¿Por qué atrapar al tío? No tienes que saberlo. Sasuke respondió en un tono plano. ¡Qué guapo, Sasuke! Una chica roja con anteojos mostró un aspecto elegante. Hay otra chica a la que le gusta Sasuke, y todavía puede ir a una misión con Sasuke, obviamente ese es mi lugar. Sakura dijo frenéticamente en su mente. Sasuke es tan guapo. Digno de ser mi persona favorita. Ino junto a él no pudo evitar ser tonta. De repente, Sasuke saltó en el aire con una andanada y golpeó directamente el gran cuchillo que empuñaba a Kirabi. Luego usó la espada de faisan de hierba para bloquear el cuchillo de decapitación y pateó el pecho de Kirabi. En el segundo siguiente, Kirabi arrojó directamente el cuchillo de decapitación al suelo, sacó casualmente un pequeño libro para registrar la inspiración, usó un lápiz para garabatear en él y, de vez en cuando, puso la punta del bolígrafo en la lengua para aumentar humedad. Pensé en una gran rima, gracias. Así que jugaré contigo, bastardo. Kirabi respondió felizmente. Vi que Kirabi realizó directamente un truco, e ir su horse flow. La excelente habilidad con la espada era como el arte, y Sasuke Uchiha se retiró uno tras otro, fue apuñalado constantemente y finalmente fue recogido por la espada de Kirabi. Kirabi lo persiguió, pero fue bloqueado por la luna de agua con un cuchillo grande, y luego Shigeo abrió el sello del hechizo y golpeó a Kirabi, cayendo violentamente al suelo. La batalla se volvió cada vez más intensa, y Kirabi, con forma de bestia con cola, golpeó directamente a Sasuke hasta el borde de la muerte. Si no fuera por el sacrificio de la vida de Shigeo y Kako, Sasuke habría muerto dos o tres veces. En este momento, Chirabi también se estaba divirtiendo e inesperadamente reveló el verdadero rostro del fantasma de la vaca de ocho colas Lusan, y el Chirabi que se escondía adentro dijo con desdén. Es incontinente debido a las ocho colas. Chiquitos. En el agua, el toro Oni estaba a punto de ir a atar a Sasuke, pero no esperaba que el joven de cabello blanco usara el agua para condensarse en un enorme monstruo acuático y pelear con las ocho colas. Ustedes vayan. Shuiyue gritó a las tres personas detrás. Déjame usar este estado y todavía quiero correr. Después de hablar, una bola de chacra negra que contenía una gran energía se condensó de la boca del toro fantasma y se estrelló directamente contra la cara de Shuiyue. Durante un tiempo, todo el desfilarero de Yunlei sacudió la montaña, y durante un tiempo este cañón se aplanó. Siendo testigo de cómo sus compañeros luchaban por sus vidas para salvarse a sí mismos, Sasuke usó directamente su técnica de pupila del ojo del chakra del caleidoscopio, Amaterasu. La llama negra que nunca desapareció gritó y cayó al agua en forma humana y se desmayó. ¿Kirabi fue por y matado? La cuarta generación de Leijing no pudo aceptarlo por un tiempo y dio dos pasos hacia atrás. Luego, todo el cuerpo estalló con un aura de chakra aterradora y aterradora, y el chakra del trueno que lo rodeaba en realidad cambió de azul a amarillo, su cabello se puso de punta y miró enojado al sol volador del mono. Entrega a Sasuke. Sobre la plaza Okage, la cuarta generación de sombras de trueno estalló con una intención asesina sin fin, y en este momento, todos podían sentir una fuerte intención asesina de él. Todos esos aldeanos comunes mostraron una mirada aterrorizada frente a esta intención asesina. ¿Crees que esto es el pueblo de Yunjin? Puede ser salvaje. Shimura Danzo dijo con voz profunda. H.M.P.H. Sin la puerta de Onda Feng Shui, me detienes para intentarlo. La cuarta generación de Tundershadow miró al simio enojado y Vicky y Shimura Danzo con desdén. Él solo miró hacia abajo en Konoha Villaje. En ese entonces, había oleadas de hombres de Feng Shui que podían reprimirlo, y él podía admitirlo. Después de todo, realmente solo tenía que ser derrotado frente a Watergate. Pero ahora, Konoha Sanshin no está en el pueblo, solo Sarutobi y Danzo, quienes se quedan con medio pie dentro de la taud, ¿qué hay que temer? Cuatro generaciones de Tundershadow, no te enojes. Terumi y los demás lo disuadieron apresuradamente. De todos modos, están en el territorio de Konoha, incluso si están en el mismo lugar, no pueden decirlo. En caso de que realmente molestes a la otra parte, puedes caminar rápido, pero algunos de nosotros no podemos correr. Oh, no. Y un anciano que puede volar, también puede caminar. La cuarta generación de Tunderkage se sopló la barba y fulminó con la mirada, sin apreciarlo en lo más mínimo, empeñados en corregir a Sasuke Uchiha que mataría a Kirabi en el futuro. Siniosor volador, ¿lo entregas o no? Sintiendo la poderosa opresión de las cuatro generaciones de Tundershadow, APC y Rhi mostró vergüenza, Ishi entregó personas frente a los aldeanos, esto no se hizo eco de la voluntad de fuego que generalmente colgaba en sus labios. Además, Sasuke es el que Uchiha se empeña en mantener, y no puede darlo por su propia reputación. Es una pena, ahora, ¿qué puede calmar la ira de la cuarta generación de Tundershadow? Justo cuando estaba perdido, una voz espontánea vino desde la distancia. La cuarta generación de Tundershadow, no pongas un aura de chakra tan poderosa afuera en Konoha Villaje, en caso de que asuste al joven, no es bueno. ¿Eh? ¿Quién es? La cuarta generación de Leijin preguntó con el ceño fruncido. Mirando la voz, resultó ser él, Jiraiya, uno de los tres shinobi de Konoha. Es Jiraiya-sama. Jiraiya-sama, uno de los tres ninjas legendarios. Excelente. Debido a la aparición de Jiraiya, las personas sin aliento que originalmente fueron oprimidas por la cuarta generación de Tundershadow se emocionaron. En este momento, Ape Flying Sand Chopper también dio un largo suspiro de alivio, y la aparición de Jiraiya sin duda le dio una inyección en el brazo. Pregúntese. Ahora la fuerza de Jiraiya puede haberlo superado. No es una exageración decir que él es el poder de combate número uno en la aldea en la actualidad, y con su final, definitivamente puede hacer que la cuarta generación de Tundershadow converja. Jiraiya, no esperaba que regresaras a Konoha Villaje. Jiraiya saltó frente a la cuarta generación de Leijin y se rió a carcajadas. ¿Konoha Villaje es mi hogar, no es normal que aparezca? H.M.P.H. La cuarta generación de Leijin tomó impulso y lo miró con desagrado. Jiraiya también es el maestro de Bofenswomen, y uno de los tres ninjas, me temo que su fuerza no es inferior a la suya, si causa problemas, definitivamente no podrá escapar. Terminionoki también se sienten aliviados. Lo que más temen es que la cuarta generación de Tundershadow esté desesperada por hacer cosas. Relajémonos primero, la pantalla aún no ha desaparecido, sigamos mirando. Cuatro generaciones de Tundershadow, se puede ver que Kirabi definitivamente no está muerto, y él solo definitivamente no será asesinado fácilmente. Al escuchar el consuelo de Onoki, la cuarta generación de Tundershadow presionó su temperamento y continuó mirando la pantalla. Reproducir vídeo de nuevo. Un edificio que se extiende en todas las direcciones, y el interior está tallado con patrones exclusivos de la tierra de hierro. La mano izquierda de Sasuke estalló en un cegador arco de electricidad y corrió hacia la cuarta generación de sombras de trueno que estaban cubiertas de truenos y relámpagos por todo su cuerpo. El canto de los pájaros y los truenos son simpáticos, y los cuerpos de los dos también se tocan. La mano izquierda de Sasuke penetró la dura capa de Tundershadow, y Tundershadow también agarró firmemente el cuerpo de Sasuke. Es un ninjutsu realmente asombroso. La cuarta generación de Tundershadow en la imagen elogió, pero al segundo siguiente levantó directamente el cuerpo de Sasuke y gritó. Tunders primero bomb. Con una explosión, el suelo se rompió en un enorme pozo profundo de varios metros de profundidad, y las secuelas de la batalla hicieron que Darui junto a él, Shu y Yue, no pudiera abrir los ojos. Ja ja ja. Si aceptas este truco mío, dame la muerte. Ese es el precio de la proporción de lesiones. La cuarta generación de Leijing se rió, luciendo muy aliviada. Pero en el segundo siguiente, su rostro se congeló. De ninguna manera. ¿Cómo podría alguien no morir después de recibir este truco de él? En la imagen, los esqueletos de Chakra Púrpura aparecen alrededor del cuerpo de Sasuke, protegiendo firmemente su cuerpo por dentro. Como resultado, la técnica de matar de la cuarta generación de Leijing no funcionó. ¿Es ese el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio? Después de eso, la cuarta generación de sombras de Trueno aumentó una vez más su propia activación física, y el atributo de Trueno Chakra en todo el cuerpo se volvió aún más violento. Dijo enojado. Vamos, pequeño fantasma. Vi dos líneas de sangre fluir repentinamente del ojo izquierdo de Sasuke, y susurré. Amaterasu. El objetivo apuntó directamente a la cuarta generación de sombras de Trueno, pero no esperaba que la velocidad de la cuarta generación de sombras de Trueno fuera tan rápida como para evitar a Amaterasu, y él lo esquivó directamente. En el segundo siguiente, la cuarta generación de Tundershadow corrió directamente hacia la espalda de Susanoo o de Sasuke, levantó el puño y gritó. Nivel de abuso de Trueno. Y Sasuke, como para protegerse contra el ataque de la cuarta generación de Tundershadow, en realidad usó a Anshuma's vida terrestre, uniendo una capa de llama negra a su Susanoo. La pantalla se detiene. En ese momento, la gente de Konoha Village se sorprendió de que Sasuke se hubiera vuelto contra Susanoo y la fuerza de la cuarta generación de Tunderkage. Pero el último suspenso que les queda es, ¿la cuarta generación del golpe de Leying lo golpeó? Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. En la plaza, la cuarta generación de Leying no pudo evitar tocar su brazo izquierdo, es posible que otros no sepan si golpeará a Ian Susanoo o no. Pero él sabe, definitivamente lo golpeará fuerte y usará la mayor fuerza. Es solo que no sabe cómo su yo futuro resolverá la llama negra que nunca se extinguirá. No esperaba que Sasuke creciera tan rápido. Ape Flying Sancho Per no pudo evitar alabar. La fuerza de ese niño ha llegado al punto en que puede competir con la cuarta generación de Tundershadow, e incluso ha abierto el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio y se ha vuelto tan poderoso como una comadreja. ¡Qué mocoso engañoso! Shimura Danzo estaba secretamente ansioso en su corazón y no podía evitar pensar en ello. Esos amigos que eran iguales a Sasuke, Shino, Inata, Tiehili, Tiantian y otros apretaron los puños uno tras otro. El rápido crecimiento de Naruto y Sasuke en el futuro les dio una presión invisible para despertar su espíritu de lucha, y también querían alcanzar a Narusa. Por favor. Naruto con lágrimas en los ojos, Sakura miró a Sasuke en la foto con preocupación, esperando que Naruto definitivamente traería a Sasuke de regreso. I. Tierra de lluvia, aldea oculta de la lluvia. Tras realizar la misión, Uchiha Itachi ha visto en pantalla el enfrentamiento entre Uchiha Sasuke y la cuarta generación de Tunder Kage. A través del uniforme que llevaba Sasuke dentro de la pantalla. Sabía que sus planes futuros habían fracasado. Nunca esperó que su estúpido hermano también se uniera a Xiao y se convirtiera en el mismo traidor que él. Siendo ese el caso, entonces, ¿cuál era el punto de todo lo que había hecho por Sasuke? Sasuke no debería seguir el mismo camino que él, debería asumir la última gloria del clan Uchiha y proteger a Konoha. ¿Es una píldora de serpiente grande? No, Orochimaru y Xiao si están en la misma situación, es imposible enviar a Sasuke a la organización Xiao. Entonces solo puede ser él, el hombre enmascarado que no es Uchiha. Los ojos de Uchiha Itachi son fríos, y desde que vio al Uchiha Madara reencarnado del suelo, determinó que el hombre enmascarado que asesinó al clan Uchiha consigo mismo no era Uchiha Madara. En cuanto a quién era realmente, no podía adivinarlo. Pero, ahora tenía que advertirle al hombre enmascarado que no le permitiría hacerle nada a Sasuke. Y, y, fuera del pueblo de Konoha, Kakashi persigue a Sasuke Uchiha con Naruto Shikamaru y otros. A través del mensaje de la paloma voladora del lado de Konoha, probablemente sabía que el futuro Sasuke causaría errores imperdonables debido a esta deserción. Pero no se atrevió a contárselo a Naruto. Debido a la personalidad de Naruto, no sé qué movimientos locos hará. Sabes, Naruto tomó el primer beso de Sasuke, y Sasuke también salvó a Naruto al sacrificar su vida en la Tierra de las Olas. Parece haber una brecha entre ellos, pero el vínculo entre los dos se ha enredado firmemente y no se puede separar en absoluto. La solución por ahora es recuperar a Sasuke lo más rápido posible. Psíquico. Estallido. El humo se disipó rápidamente y apareció un pug impío. Parker, huele este vestido. Vi que después de que Parker olfateó por un rato, señaló en dirección noreste y dijo. En esa dirección. Al escuchar que el perro podía hablar, Naruto directamente gritó de miedo. H.M.P.H., raro y extraño chico apestoso. Parker miró a Naruto. ¿Por qué habla, pero Akamaru no puede? Naruto miró a Toad desconcertado. Naruto, los perros ninja también están clasificados. Toad lo miró insatisfecho y luego tocó al perro rojo para que no le importaran las palabras de Naruto. Kakashi vio que estaban casi descansados, así que se apresuró hacia la carretera. Vamos. ¿Por qué? Sí, Kakashi-sensei. Un grupo de seis personas corrió hacia el noreste. Al mismo tiempo, Sasuke había sido sellado temporalmente en un barril de madera, y lo cargaba un hombre gordo con cabeza de cohete. También hay tres personas frente a ellos que están saltando sobre los troncos de los árboles. Gordito, date prisa. Ya hay perseguidores que vienen por detrás. Bien. Aunque a Hirobo no le gusta que lo llamen así, le parecerá una estupidez. Pero ahora no es el momento de las contradicciones. Solo darse prisa y completar la tarea asignada por Lororo Chimaru es lo correcto. Y... Y... Una enorme pantalla de proyección suspendida en el aire vuelve a reproducirse. En un puente de piedra azul que conecta el valle, el protagonista de la imagen sigue siendo Sasuke, mientras que el otro es Shimura Danzo. Danzo se estaba quitando lentamente el vendaje que envolvía su brazo derecho, y Sasuke se paró frente a él, mirando fríamente a Danzo. En la cabecera del puente, estaba sentado un hombre que vestía el uniforme de la organización Xiao. Lleva una máscara de píldora en espiral de color amarillo anaranjado, que revela solo un ojo de chakra escarlata, como si estuviera viendo una obra de teatro. Tan pronto como la cámara giró, se reveló el brazo derecho blanco de Tuanzang, y estaba cubierto con los ojos Sharingan más orgullosos del clan Uchiha, había hasta diez, y todos evolucionaron a Sangou Jade. El ojo Sharingan seguía girando sobre el brazo blanco, dándole una sensación extremadamente desagradable. —¿Qué pasa con el ojo de chakra en tu brazo derecho? —preguntó Sasuke. —Esa es una larga historia. Tuanzang cerró los ojos y respondió en un tono plano. Frente al edificio Okage, Tuanzang entró en pánico por completo después de ver su secreto expuesto. Las personas a su alrededor lo miraron con incredulidad, miedo, perplejidad, ira y otros ojos complejos intercalados. Aunque Sarutobi no habló, una crueldad se reveló en sus ojos, lo que claramente significaba esconder a Shimura y limpiar. Sabía que Danzo había hecho muchas cosas malas por Konoha. Pero no sabía que secretamente recolectó tantos Sharingans y los trasplantó en su brazo. No es de extrañar que se haya vendado el brazo derecho desde hace unos años. Tuanzang, estás yendo demasiado lejos. A.P.C. y no envió inmediatamente a alguien para que comenzara en este momento, sino que solo lo dijo con frialdad. Mono y todo lo que hice fue por Konoha. Ven hombre. Controla al grupo primero. Sarutobi no tiene miedo de la fealdad familiar, después de todo, la imagen en la pantalla se reproduce en todo el mundo ninja. Tuanzang no resistió esta vez y dejó que varias personas oscuras lo escoltaran. La pantalla continúa. Antes de eso, tengo algo que preguntarte, ¿es la orden de los niveles superiores de Konoha, incluyéndote a ti, dejar que Uchiha y Tachi destruya mi clan? Sasuke reprimió la ira en su corazón y preguntó con frialdad. Pero Danzo no respondió, y después de hacer cuatro sellos a la velocidad más lenta de la historia, corrió hacia Sasuke y lo golpeó en el estómago. Pero inesperadamente, fue bloqueado fácilmente por una capa de su sano púrpura. En el siguiente segundo, Danzo fue apretado en su mano por la gran mano de su sano como un águila atrapando un pollo. Pregunto de nuevo, ¿fue una orden de los niveles superiores de Konoha, incluyéndote a ti, lo que permitió a Uchiha y Tachi destruir mi clan? Te lo estoy preguntando a ti. Sasuke gritó enojado, pellizcando la gran mano de Danzo y empujándola de nuevo, causando que Danzo escupiera una bocanada de sangre. Pensé que él no era el que filtraría secretos, comadreja abominable. La admisión de Danzo ha hecho que el poder de Sasuke aumente nuevamente, originalmente era solo un estado esquelético, su sano evolucionó a un estado de carne y hueso. Pero el Itachi que te dice el secreto es un traidor a Konoha y dijo Danzo, apretando los dientes. Pero esta frase hirió a Sasuke, y luego apretó su mano derecha con fuerza, y el cuerpo de Danzo de repente se convirtió en un charco de barro de carne. ¿La verdaderamente maestra detrás de la destrucción del clan Uchiha resultó ser los niveles superiores de Konoha? ¿Es una orden del regimiento y no debería ser Uchiha y Tachi quien mató a todos los miembros del clan para volverse más fuerte? Por un momento, hubo varias voces dubitativas en toda la plaza Okage. Para esos aldeanos ordinarios, así como para los ninjas ordinarios, la destrucción del clan Uchiha es completamente autoinfligida, y es el comportamiento personal de Uchiha y Tachi, que es rebelde. Pero ahora descubrí que había una sombra de un alto nivel en el interior. Tuanzang, muy divertido. No es de extrañar que tengas tantos ojos de chakra en tu brazo derecho, resulta que eres tú quien está detrás de escena. Dijo la cuarta generación de Leijing Nguoyu al lado. El alto nivel de la aldea le ordenó a Uchiha que matara al clan Uchiha, pero usted realizó una operación de disturbios que la gente normal no podría haber imaginado. En términos de política, me avergüenzo de mí mismo. Onoki hizo lo mismo, burlándose. Ante las dudas y burlas de los demás, Tuanzo ya no pudo refutarlo. Fue exactamente lo que dijeron, pero él estaba en una palabra, estaba allí para proteger a Konoha. Ape Flying Sand Chopper tenía una participación en este momento. Estaba pensando en cómo este incidente podría encubrir el pasado, y luego miró a Tuanzang y tomó la decisión en su corazón de dejar que Tuanzang devolviera el bote. Mirando al muerto Danzo, Sasuke dijo en un tono helado. No tienes permitido hablar de Uchiha y Tachi. Está bien, entonces hablemos con tus ojos por el resto de la batalla. En algún momento, Danzo apareció intacto detrás de Sasuke. Luego sacó un puñado de Kunai del puño y luego apuñaló con todas sus fuerzas a Susano. Con un clic, Tuanzang miró el Kunai por la mitad en su mano en estado de shock. No podía creer que la mejor oportunidad de ataque furtivo en este momento le hubiera dejado perderla. Me muero de risa. Mi trueno y mi bomba no pueden romper su Susano, y este tonto de Danzo incluso usa puñaladas amargas. ¿Realmente no crees que tu Kuru está hecho de diamantes, verdad? La cuarta generación de Tunderkage se rió allí, pero reaccionó en el segundo siguiente, Sasuke tomó a Kirabi, como podría alabar al enemigo. ¿Tuanzang no murió hace un momento? ¿Cómo volvió a la vida? Soy viejo, pero mis ojos no florecen. Onoki dijo desconcertado. A.P.C. y Rimiro actúan zan con frialdad. Como la persona que más ha dominado el ninjutsu en Konoha Village, conoce este ninjutsu y, según los registros, debería ser la última técnica de alumno del Sharingan del clan Uchiha. Y Zanagi, al morir, la capacidad de transferir daño y muerte a los sueños a costa de perder la luz en un ojo. Se puede decir que esta es una técnica de pupila que es suficiente para cambiar el rumbo de la batalla. Y Tuanzang en realidad tiene diez de esos ojos de chakra, lo cual es suficiente para mostrar cuán ambicioso es. Tuanzang, Tuanzang, realmente no puedo retenerte. Sarutobi se dijo a sí mismo en su corazón. Tierra de lluvia, Uchiha y el enmascarado tienen una reunión privada en una cueva oscura. Mirando al Sasuke en la imagen que vestía el uniforme de la organización Xiao para cazar a Shimura Danzo, los ojos de Itachi mostraban una profunda preocupación. Luego le preguntó al hombre de la máscara. En realidad estás llamando la atención de Sasuke. Hiciste un acuerdo conmigo para no mover a Konoha y no mover a Sasuke, pero en realidad lo dejaste unirse a la organización Xiao. ¿No tienes miedo de que exponga tu identidad? Obito dijo apenas. ¿Por qué dices eso? En la imagen, Sasuke parece haberse unido a la organización Xiao para seguir tus pasos y encontrar la verdad sobre el exterminio del clan. ¿Qué me importa esto a mí? Entonces es posible que lo hayas atraído. Uchiha resopló con frialdad, sabía que nunca haría eso. Como miembro de la organización Xiao, sabía qué tipo de maníacos eran las personas en esta organización, ¿cómo podía dejar que Sasuke se uniera a ellos? A juzgar por la pregunta de Sasuke preguntándole a Danzo en el futuro parecía haber sabido parte de la verdad sobre el exterminio del clan, pero no estaba seguro antes de acudir a Tuanzan para pedir aclaraciones. Aunque no sé quién es tu verdadera identidad, definitivamente no te permito apuntar a Sasuke, de lo contrario, expondré toda la información sobre ti, y en ese momento, definitivamente afectará tu plan final. Luego de la amenaza, Uchiha salió de la cueva, ignorando la respuesta del enmascarado. De todos modos, quiere llevar a Sasuke de regreso al camino correcto, incluso si tiene que usar los ojos del agua. En la cueva, dejando el suelo solo, mirando a una comadreja que no se dio la cara, no pudo evitar apretar los puños. Pero solo pudo soportar, no como último recurso. Realmente no quería rozarse con este genio del clan Uchiha. Iii, Iii, Pueblo de Konoha, Plaza del Edificio Okage. En respuesta a las razones de la destrucción del clan Uchiha, los civiles y los ninjas ordinarios han puesto sus ojos en Shimura Danzo, esperando que dé una explicación razonable. Suéltame. Tuanzan susurró a varias personas oscuras detrás de él. Varias personas oscuras le preguntaron a Apefei, y después de obtener su aprobación, liberaron al grupo. Entonces Tuanzan arregló su ropa, miró a los ojos de los demás sin miedo y dijo con gran rectitud. Con respecto al asunto de ordenarle a Uchiha Itachi que destruya el clan Uchiha, lo reconozco. Pero hay una razón para eso. Estoy haciendo esto por Konoha, por tú. Los civiles y los ninjas ordinarios de repente mostraron ojos perplejos, sin entender por qué Danzo diría esto. Y Tuanzan añadió de nuevo. El clan Uchiha tuvo la idea de un golpe de estado en ese momento, y yo los resolví un paso por delante de ellos. Todo esto se trata de evitar que Konoha sufra una tragedia como la de Uchiha. Y según mi investigación, el cerebro detrás de la rebelión de las nueve colas también es el clan Uchiha. Con respecto al asunto de la rebelión de las nueve colas, Danzo en realidad solo sospechaba en su corazón, pero para eliminar la simpatía de todos por el clan Uchiha, solo podía decirlo. No sé, de hecho, supuso correctamente, la rebelión de las nueve colas fue hecha por la gente del clan Uchiha, después de escuchar la explicación de Tuanzan. Las personas en la plaza que solían odiar al clan Uchiha hablaron. El maestro Tuanzan es muy consciente de la rectitud y ha pagado tanto por el pueblo. Somos nosotros los que hemos hecho daño a Tuanzan Sama. El malvado clan Uchiha, con su gran fuerza y dificultad para llevarse bien, no nos pone en sus ojos en absoluto, y merece morir. De todos modos, soy alguien a quien no le gusta el clan Uchiha. Sin embargo, muchas personas a su alrededor optaron por guardar silencio. Como la mariposa Inuga, Inata, Inuzuka y otras grandes familias. Ellos más o menos saben parte de la verdad del asunto, y el exterminio de Uchiha nunca será tan simple, y el ojo de chakra en su brazo derecho es la prueba más directa de esto. Apefei vio que Tuanzan en realidad se había blanqueado a sí mismo y su intención asesina desapareció. Simplemente no te arrastres al agua. Él puede hacer lo que quiera. De repente, pareció golpear la cara de Tuanzan, y la pantalla se reprodujo nuevamente. En la imagen. El alto nivel de Konoha se sentó en la sala de conferencias, y Shimura Danzo tomó el poste y comenzó a dividir el área de la estación familiar. Vi a Shimura Danzo señalando un lugar donde los pájaros no hacen caca y dijo. El cuartel de policía destruido se reconstruye aquí, y al mismo tiempo, la familia Uchiha también está ahí. Fugaku frunció el ceño y se puso de pie insatisfecho. Maestro Tuanzo, el clan Uchiha es una fuerza policial que mantiene la ley y el orden en la aldea, y este lugar está demasiado lejos del centro de la aldea para ocuparse de tareas urgentes. Tuanzan respondió con indiferencia. Si hay una misión urgente, el departamento oscuro será enviado. Sarutobi persuadió con un toque de barro en el costado. La fuerza policial a menudo va y viene al campo de entrenamiento, y este lugar está junto a la tierra adecuada para el entrenamiento, y puede usarse como un campo de entrenamiento especial para Uchiha. Impotente, Uchiha Fugaku tuvo que sentarse. Segundos. Segundos. Tuanzo realmente no trata al clan Uchiha como personas. En realidad siento un poco de pena por el clan Uchiha. ¿Qué diablos está pasando aquí? La cuarta generación de Leijing miró a Tuanzan con expresión burlancia. Sabes, en su aldea Yunjin, siempre han buscado el respeto de los fuertes. Las personas poderosas asumirán la responsabilidad de proteger a todos, y los demás mirarán a los fuertes con respeto. Pero en el pueblo de Konoha, la familia Uchiha más fuerte es tratada así, realmente es una buena mano para jugar escasamente. Al mismo tiempo, Uchiha Itachi ve el rostro familiar en la imagen, es su padre, Uchiha Fugaku, quien lucha por los intereses del clan Uchiha. Pero, Shimura Danzo y Sarutobi Jinata trabajaron duro y suave, y de repente trasladaron al clan Uchiha desde el centro de la aldea a la parte más alejada de la aldea. A la edad de cuatro años, no entendía por qué el clan no estaba satisfecho con Konoha debido a la mudanza. Para él, donde quiera que vivas, ¿hace alguna diferencia? Ha pasado el tiempo, muchos años. Podía sentir el dolor de ser tratado de manera diferente, podía sentir el dolor de los ojos extraños y podía sentir el motivo de la insatisfacción de su gente. Miró sus manos, que estaban manchadas con la sangre de su pueblo. Por un momento, se estaba preguntando, preguntándose si realmente hizo algo mal en ese entonces. Y, cambio de lente, Uchiha Fugaku y el joven Uchiha Itachi se paran frente al antiguo sitio de Uchiha. Se puede ver que la tierra del clan del clan Uchiha está rodeada de edificios altos, como si rodearan al clan Uchiha, Fugaku frunció el ceño ligeramente, pero luego se tranquilizó, pensando para sí mismo. Tal vez es una ilusión. En este momento, en el último piso del edificio alto, hay ninjas que sostienen binoculares para monitorear todo en los terrenos del clan Uchiha. Uno, dos, había cientos de personas, y todos miraban con atención. ¡Ups! La mano de Sarutobi y Nata sosteniendo el bon, temblando levemente, estaba preocupado por si todos los eventos pasados serían expuestos. ¿Por qué estás espiando al clan Uchiha? Preguntó Ino con curiosidad. Si alguien se atreve a mirarme, se romperá la pierna. Sakura dijo enojada con un movimiento de su puño. Es realmente excesivo. Tian Tian lo siguió y dijo. Estas chicas odian a esos idiotas a los que les gusta tomar fotos secretas, y cosas como este tipo de monitoreo de la vida de otras personas son aún más insoportables. La cámara cambia de nuevo, con un miembro de la división oscura corriendo salvajemente en la noche, seguido por tres ninjas, también con máscaras. Pronto, la parte oscura en el frente fue herida en el suelo por varias armas oscuras. Justo cuando la parte oscura estaba a punto de ser asesinada, dos adolescentes Uchiha aparecieron y balancearon sus espadas para bloquear el shuriken que atravesó su pecho. La cámara se mueve lentamente, y puedes reconocer vagamente que los dos adolescentes son los dos ninjas genios del clan Uchiha. El agua instantánea y los hurones Uchiha. ¿Por qué matarlo? Shumi preguntó a las tres personas frente a él. Es un traidor. Están tratando de robarme mi carta secreta, pero esta carta secreta debe dársele a Naruto-sama para que pueda hacer un juicio justo. Respondió la parte oscura. Mantendremos el orden en Konoha de acuerdo con el código oscuro, y aquellos que traicionen al pueblo merecen morir. Detén la tinta, solo mátalos a todos. En el segundo siguiente, el miembro raíz disparó directamente un shuriken, pero el miembro oscuro usó la técnica del avatar para escapar. Hacer sin decir una palabra para lograr el objetivo es realmente digno de la raíz. El sin nombre que apoya la paz en la oscuridad, creo que esto es lo que se puede llamar un ninja. Shui Shui dijo con firmeza. Entonces deberíamos ser contados como una especie de personas. La mujer raíz respondió a la ligera. Stop Shui negó con la cabeza vigorosamente, no. Obligar a la gente a obedecer con armas y mantener el orden mediante la violencia no es nada pacífico. Después de hablar, sus pupilas se convirtieron instantáneamente en ojos de rueda de escritura de jade de tres ganchos. Itachi, retírate. Pero Uchiha Itachi, que estaba de pie a un lado, apretó los puños y su rostro mostró determinación. Soy Uchiha Itachi y estoy dispuesto a luchar codo a codo con Shisui. Tan pronto como cayeron las palabras, los tres nemotos se fueron directamente hacia arriba, la mujer raíz y el Uchiha Itachi de ocho años lucharon juntos, mientras que las otras dos raíces y el tope de agua se enredaron. Por un momento, puedes ver que las chispas entre Uchiha y la mujer que es conocida por su crueldad, y el sonido de los cuchillos cortos chocando, reproduce una sinfonía de noches. Y la lucha del lado de Uchiha es aún más feroz, las dos raíces son feroces y el cuchillo es mortal. Sharingan. Gritó Uchiha, y en un instante, sus pupilas se convirtieron en ergoja de Sharingan, luchando aún más ferozmente con la mujer raíz. No existe la llamada forma ortodoxa y torcida en la batalla, pero tu ataque ha sido completamente visto por mí. Es difícil de decir, has caído en mi trampa. La mujer raíz dijo con confianza. En la pelea anterior, ya había organizado un juego de matar que fue suficiente para matar a Uchiha Itachi usando un shuriken con un hilo. Tan pronto como corta suavemente un hilo, Uchiha queda firmemente bloqueado. Luego, con bastante confianza, cortó una línea. ¡Bam bam! El elaborado hilo de plata en realidad se cerró solo. Ella preguntó de mala gana. ¿Por qué? Como dije, lo vi todo. Uchiha respondió a la ligera. Por otro lado, Uchiha detuvo sus manos y rápidamente se congeló, técnica instantánea. En el segundo siguiente, varias paradas de agua parecidas a doppelganger de sombra rodearon los dos miembros de la raíz. ¡Ups! No puedo encontrar el cuerpo. No hay peso, pero el ataque es fuerte. ¿Qué es esto exactamente? Shuizui sostuvo el cuchillo detrás de la espalda del hombre y explicó, mi técnica instantánea no tiene entidad, pero al mismo tiempo, se puede decir que todo es una entidad. Al final, las dos personas de Shuizui y Weasel dejaron que los tres se fueran. La imagen se detiene, pero la conmoción que le queda al cuadrado, o a todo el mundo ninja, es incomparable. Ver el agua instantánea de Konoha de nuevo es como una ilusión. Kim, que estaba de pie junto a Terumi, sacudió la cabeza y sonrió con amargura. Recordó la guerra con Konoha. El chico que lo interceptó fue Shuizui, y solo podía irse a toda prisa con sus subordinados. Puedo entender ahora por qué Tuanzo exterminó al clan Uchiha. Onoki dejó escapar un antiguo y débil suspiro. Son todos jóvenes guapos. Terumi dijo coquetamente. En cuanto a Tiezuli, la chica del petróleo shino y estos Konoha y Aokian se han visto completamente estúpidos, y toda la persona ha comenzado a dudar de la vida. Sabían que la gente del clan Uchiha eran genios, e incluso dijeron que Sasuke también era un ninja genio en su clase. Pero ahora míralo. En comparación con las dos personas en la pantalla, el genio en su boca no es exagerado. ¿Eso es realmente Uchiha Itachi? Sakura estaba tan asustada que se derrumbó en el suelo. ¿Sabes, solo un Uchiha Itachi de 8 años puede derrotar a los miembros raíz de Konoha, entonces, ¿qué tan fuerte es el Uchiha Itachi actual? ¿Sasuke realmente tiene alguna esperanza de matar a Uchiha Itachi para vengar a sus padres? La maravillosa batalla entre Uchiha y Uchiha Itachi se está librando en el mundo ninja, lo que redefine lo que es un genio y lo que es Uchiha para otros pueblos. Érase una vez, siempre se ha rumoreado en el mundo ninja que el clan Uchiha es el mejor en la lucha, y esta familia, naturalmente, tiene un talento de lucha superior al de la gente común. Cuando el Sharingan está abierto también puede mejorar tu fuerza en un gran nivel. Sin embargo, este rumor se volvió menos cierto con el paso del tiempo y la desaparición del clan Uchiha. Lo que es más, sienten que esto es solo un tout. Pero hoy, la batalla entre Uchiha Sasuke y la cuarta generación de Tunderkage y Shimura danzo, el momento en que la imagen de Uchiha Shisui, Uchiha Itachi y Konoha Rod fue expuesta frente a la gente. Comprendieron que los antiguos no me engañaron. Y, tierra de lluvia, junto al río. Uchiha estaba empapado en una llovizna, recordando la imagen de sí mismo luchando al lado de Shisui. A través de esta batalla, una vez más reafirmó su corazón. Como dijo Shisui, los llamados ninjas son las personas desconocidas que apoyan la paz en la oscuridad. ¿Y qué hay de pagar un precio por la paz en tu corazón? Pero, lo que no sabe es que todos los caminos conducen a la paz. Y ha tomado el camino del mal que es menos digno de defender. Y, la frontera noreste de la Tierra del Fuego, Kiki Kakashi y las cinco personas ya han tocado las cercanías de las cuatro personas de Otonobi. Naruto dijo un poco impaciente. Kakashi-sensei, salgamos corriendo. Esperar. Alguien viene. Kakashi acaba de terminar de hablar. Un adolescente con el mismo color de cabello, ojos verdes y dos puntos rojos entre las cejas saltó del tronco del árbol. El momento en que la persona cayó al suelo. Los cuatro hombres inmediatamente bajaron la cabeza y dijeron respetuosamente. Señor Hunmaru. Ustedes son demasiado lentos. Loro Orochimaru no puede esperar. Dame a Sasuke. Jirobo, quien estaba a cargo de cargar el balde, estuvo a punto de entregarlo, pero de pronto Hunmaru extendió la mano para detenerlo. Hay gente detrás, ustedes sigan caminando. Los estoy reteniendo. Se descubrió el pasadizo secreto de Kakashi. Inmediatamente le dijo a Naruto y a los demás. Perseguir. Vi que los cuatro corrían rápido, pero el peliblanco de buena apariencia se quitó la camisa sin prisas y esperó la llegada de Kakashi. Por favor déjere. Hunmaru no tenía miedo en absoluto frente a las cinco personas, y dijo con bastante calma. Quien quiera que seas, saca a Sasuke. Naruto señaló a Hunmaru y bebió. Soy el subordinado del oro Orochimaru, Hunmaru, y me ordenaron llevar a Sasuke. Si regresas ahora, no puedo matarte. El diente del costado no pudo soportarlo y se burló. ¿Qué tipo de música estás poniendo alguien de nuestra edad? Naruto, suban juntos y enséñenle a ser humano. Naruto accedió felizmente, y luego se apresuró hacia arriba con el puño. Yaya Kamaru también corrieron desde un lado y patearon directamente con una patada voladora. Estallido. Estallido. Hunmaru levantó su brazo para bloquear la pierna de Ya, luego bloqueó el puño de Naruto con una palma y luego empujó con fuerza, y Naruto cayó al suelo. Esta excelente habilidad física hizo que Kakashi se maravillara. Inesperadamente, un niño tan joven resultó ser tan poderoso, recordándole a la niña llamada Shiro que conoció durante la misión de la Tierra de las Olas. Abominable. Mira el movimiento. El arte de múltiples avatares de sombras. Maricón. En un instante, docenas de Naruto adentro y tres capas afuera rodearon a Bureaumaro adentro. Veo como peleas conmigo. Quién sabe, Nahunmaru todavía está parado en su lugar, extremadamente tranquilo. Arriba. Decenas de Naruto corrieron hacia adelante, pero no sucedió lo que se esperaba, pero el doppelganger de Naruto estaba constantemente disperso. Espera hasta que solo queden unos pocos. Solo vieron claramente. El cuerpo de Hunmaru estaba lleno de huesos afilados, que protegían firmemente su cuerpo. No solo eso, cuando eres atacado por habilidades físicas, también se las ha apuñalado. Kakashi, que ha estado haciendo misiones al aire libre durante muchos años, puede ver que esta parece ser la habilidad del clan Kaguya de Misty de envillaje. Un límite de sucesión de sangre llamado vena de hueso de cadáver. Los glutinocitos y los osteoclastos se pueden manipular libremente, e incluso la concentración de calcio se puede controlar para formar huesos. No esperaba que el clan Kaguya que fue exterminado todavía tuviera sobrevivientes, y también eran subordinados de Orochimaru. Es complicado. Al ver que las espaldas de los cuatro Otobi habían desaparecido de la vista, Kakashi secretamente se puso ansioso. Miró a Dint-ji y Ninji, su estilo de lucha sería restringido por Hunmaru, y Naruto, Shikamaru y ya obviamente no eran los oponentes de Hunmaru. Me temo que solo yo puedo matarlo. Siendo ese el caso, tuvo que tomar una decisión audaz. Shikamaru, te ordeno que seas el capitán y lleves a Naruto y a ellos a cazar a los cuatro en el frente. Llegaré a tiempo después de haber resuelto a Hunmaru. Cuando Shikamaru escuchó este arreglo, toda la persona se puso nerviosa. Luego respondió con seriedad. Ya veo, Kakashi-senpai. Vamos. Kakashi asintió. Hunmaru quería detener a los cinco, pero Kakashi bloqueó frente a él, revelando los tres ojos de chakra de Jade. Sharingan Kakashi. No esperaba que fueras tú quien liderara el equipo. Hunmaru miró a Kakashi con algo de sorpresa. Para Kakashi de Konoha, hay varios nombres del mundo exterior, como Copia Ninja Kakashi y Sangre Fría Kakashi, pero el que mejor resume su habilidad es Sharingan Kakashi. No esperaba que mi reputación fuera tan ruidosa. Kakashi dijo casualmente, pero su mano apretó un kunai. Poder luchar con Kakashi Sharingan también es un placer antes de la muerte. Hunmaru dijo libremente, luego sacó un cuchillo de hueso de su brazo izquierdo y apuntó a Kakashi. Al escuchar a Hunmaru decir sobre el disfrute antes de morir, Kakashi pensó erróneamente que Hunmaru tenía la idea de admitir la derrota, así que dijo esto, y toda la persona estaba mucho más relajada. No sé, después de que Hunmaru abrió el arte especial, su fuerza definitivamente no era más débil que la de él. Saber que cuatro generaciones de sombras de viento fueron asesinadas. Hunmaru ha hecho una gran contribución. Silbido. Movimientos ninja, las habilidades físicas primero. Las dos figuras siguieron moviéndose a través del bosque, y el sonido de feroces colisiones entre Kugu y los huesos continuó. Rao es Kakashi, que ha experimentado muchas batallas, y no puede evitar fruncir el ceño, este joven que es más de 10 años menor que él no es inferior a él en términos de experiencia de combate. Es increíble. Para Hunmaru, este nivel de lucha feroz es demasiado común. Como un monstruo del clan Kaguya, ha sido considerado como un escudo y un arma para la cabeza humana desde que era un niño. Cuando el clan Kaguya atacó la aldea Wujin, solo tenía 5 o 6 años y participó en la batalla, y finalmente sobrevivió confiando en la vena del cadáver. Más tarde, después de conocer al mentor de fe de vida Orochimaru, fue cultivado como su contenedor, luchando con varios ninjas capturados por Orochimaru, y él siempre fue el que sobrevivió. Para él, pelear es un placer y un placer. Y... y... Al mismo tiempo, Shikamaru está arreglando la posición de todos en caso de que sea atacado por el enemigo en cualquier momento. La formación toma la forma de una columna que avanza, y el explorador dejará que los dientes sean los responsables. Entonces el segundo soy yo, como el capitán del equipo, que puedo mandar a todos a tiempo según la situación. El núcleo del equipo es Naruto, Naruto con un excelente poder explosivo, que puede apoyar en cualquier momento. El cuarto es Dinci, y el último es Ninzi, responsable de la retaguardia más difícil. Naruto, ya y los demás escucharon el arreglo de Shikamaru. Finalmente comprendí que Kakashi-sensei arreglaría a Shikamaru para que fuera el líder del escuadrón. Con su mente inteligente, es posible ayudarlos a recuperar a Sasuke. Bien. Ve a toda velocidad. Los cinco inmediatamente mantuvieron la formación que dijo Shikamaru y avanzaron rápidamente. Adelante, Oniboy Pig colocó trampas como seda de araña en el camino para determinar la ubicación de los perseguidores. De repente, les dijo a los otros tres. Alguien lo atrapó. Tayuya en el costado cambió drásticamente su rostro y dijo en estado de shock. Imposible, Lord Shunmaro no puede ser derrotado tan rápido. Por el miedo de Shunmaro, los cuatro están implantados en sus mentes. En ese momento, los cuatro se convirtieron en los vendedores entre docenas de personas, y luego obtuvieron el poder del sello de hechizo de la gran píldora de la serpiente, y su confianza en sí mismos aumentó hasta el punto de que no pudieron hacerlo. Pero cuando Shunmaro los resolvió fácilmente, solo entonces supieron lo que significa ser alguien fuera de las personas, y hay un cielo fuera del cielo. Onitomaru explicó. Solo hay cinco personas. Y la velocidad de viaje no es rápida, deberían ser esos cinco niños tontos. Zuojin mostró una sonrisa astuta, ¿qué tal si nos divertimos con ellos? Hirobo frunció el ceño y persuadió. Vamos rápido, si Lord Orochimaru lo sabe, definitivamente seremos castigados. Bien entonces. Zuojin dijo con pesar. Los cuatro de Otobu continuaron saltando por el bosque, pero a un ritmo mucho más lento que antes, como si estuvieran esperando deliberadamente a Naruto y a ellos. Y, plaza del pueblo de Konoha, no admito que Konoha tenga tal ninja. ¿Por qué pueden deshacerse de los demás a voluntad en nombre de pensar en Konoha? ¿Está bien tener una parte oscura, son un nivel más altos que la parte oscura? La arrogancia y la crueldad de los miembros raíz en la imagen causaron el descontento de la mayoría de los ninjas de Konoha, pero Shimura Danzo no pudo refutar que la organización raíz no debería haber estado expuesta a la vista del público. Pero no esperaba que esa bastarda pantalla transmitiera este tipo de cosas. Tan pronto como terminó de regañar en su corazón, la imagen en la pantalla se movió nuevamente y pudo ver qué cosa era solo a primera vista. En la imagen, Shimura Danzo, Uchiha Kagami y otros dos ninjas están huyendo para un total de cuatro personas. Pero a juzgar por sus rostros, no han descansado en mucho tiempo. Estamos rodeados. Tuanzan mostró una mirada de impotencia en sus ojos y dijo con resignación. Hay al menos treinta de ellos allí, y no podemos huir de todos modos. Otro era igualmente pesimista. En ese momento, Uchiha Mirror enfrentó a los tres de Tuanzo. Tengo una manera. Tuanzan se llenó de alegría y preguntó. ¿De qué manera? El rostro de Uchiha Kagami estaba lleno de calma, seré el cebo, ustedes aprovechen la oportunidad para correr. No. Tuanzan respondió de inmediato. Soy el mejor de nosotros, y puedo retrasar la mayor parte del tiempo para ti, créeme. Te alcanzaré después de que me deshaga de ellos. Uchiha Kagami dijo con firmeza. En este momento, el corazón de Tuanzan estaba luchando dolorosamente. Recordó la escena cuando su maestro, el locaje de segunda generación, interceptó el cuerno de oro y el cuerno de plata sólo para dejarlos ir primero. En ese momento, le molestó no haber sido lo suficientemente valiente, pero esta vez tuvo la oportunidad. ¿Por qué todavía no se atrevió a tomar la iniciativa de ponerse de pie? ¿Es miedo a la muerte? Parece ser. Antes de que Danzo pudiera tomar una decisión, Uchiha Kagami corrió resueltamente hacia el enemigo, y Danzo también huyó bajo la disuasión de los otros dos. La imagen en la pantalla ha llegado a su fin por el momento. Sin embargo, le dio a todo Konoha e incluso a todo el mundo ninja tres nuevas vistas nuevamente. La persona que se ofreció como voluntario para cebar a sus compañeros era un miembro del clan Uchiha, al que Konoha de alto nivel llamaba malvado, mientras que Shimura Danzo, que decía que los demás eran malvados, se mantuvo intacto frente a todos y mordió a los demás. ¿Por qué te sientes tan irónico? Shimura Danzo, no esperaba que fueras un cobarde que sólo sabe cómo escapar. Hasta donde yo sé, esta no es la primera vez, ¿verdad? Decir que está dispuesto a dar su vida por Konoha es sólo un cobarde que necesita ser protegido por otros. Y todavía estoy protegido por mi grupo Uchiha más odiado, lo que realmente me hace reír a muerte. La cuarta generación de Leijin dijo con una ligera burla. El sonido de la burla fue interminable, y Tuanzan se sintió sin rostro. En ese momento, Uchiha Kagami era el genio absoluto de la familia Uchiha. Su muerte causó un gran revuelo, y el clan Uchiha quería pedir una explicación razonable, pero mintió diciendo que Uchiha Kagami desafortunadamente fue asesinado por el enemigo durante la batalla, para no cubrirlos a los tres para que se fueran. Danzo. Eso no es lo que me dijiste entonces. Sarutobi lo cuestionó igualmente enojado. Debes saber que Uchiha Kagami es un ninja con el espíritu de la voluntad del fuego, y ya no está atado por los límites entre un clan y una aldea. Si Uchiha Kagami no está muerto, con su fuerza y su estatus en el clan Uchiha, puede hacer que la relación entre Konoha Villaje y el clan Uchiha sea más armoniosa. Pero todo esto fue interrumpido por el egoísmo de Tuanzan. Incluso tuvo la corazonada de que si Uchiha Kagami no hubiera muerto, entonces el clan Uchiha definitivamente no sería el final de este tipo de exterminio. Mono. Estoy completamente a favor de Konoha, y si se expone la verdad, el clan Uchiha definitivamente se resentirá con nosotros por esto. HMPH. Es el resentimiento hacia ti. AP Flyingsan regresó infeliz. En cualquier caso, en ese momento, la conciencia ideológica de Sarutobi Flyingsan Slash era definitivamente más alta que la de Tuanzo, de lo contrario no habría podido levantarse con decisión cuando el segundo Okage propuso ser el cebo. Ahora ustedes dos pesan media libra y ocho taels, no digan a nadie. La cuarta generación de Leijing se quejó con desdén. Desde que Sarutobi se convirtió en Okage la Segunda Guerra Mundial, las batallas de las Tres Guerras no pudieron tocarlo en absoluto. Se ha estado escondiendo detrás de escena para señalar las palabras, dejar que los jóvenes carguen e incluso dejar que el árbol de cuerdas en Ju de doce años vaya al campo de batalla. ¿Es esto algo que una sombra puede hacer? La verdadera sombra debería estar al frente y proteger a todos en la retaguardia. Nunca retrocedas ni siquiera frente a decenas de miles de ninjas. ¿Cierto, tres generaciones de Tokage? La cuarta generación de Leijing preguntó con una sonrisa. ¿H.M.P.H.? Onoki estaba enojado cuando pensó en esto, y las tres generaciones de Tundershadow lucharon con sus propios 10,000 ninjas durante tres días y tres noches, matando a miles de personas y finalmente muriendo de agotamiento. Ese incidente fue su dolor eterno, y era un punto que no podía ser mencionado. Los civiles de Konoha en la plaza comenzaron a conocer al clan Uchiha por primera vez. En solo medio día, desde la pantalla, se dieron cuenta de la fuerza del clan Uchiha y la conciencia de los ninjas individuales, de los que nunca antes habían oído hablar. En su memoria, el clan Uchiha es violento, despiadado, frío, arrogante y desagradable. Pero ahora, descubrieron que la evaluación fue escrita por el ganador y que Uchiha fue solo el perdedor en la historia de Konoha. De repente, la pantalla cambia de nuevo. En la noche oscura, un ninja escondido en la niebla del dragón de un solo ojo corre hacia el país del fuego con sus subordinados. De repente, había dos subordinados detrás de él que de repente se levantaron y gritaron de dolor. ¿Espejismo? ¿Cuándo fue? La frente de Kim sudó y murmuró. Luego miró hacia adelante, pon los ojos en blanco. Abierto. Vía unos cientos de metros de distancia, había cuatro ninjas. Y uno de ellos tenía chakra turquesa en los ojos y los miraba con frialdad. Retiro. Pero Capitani es el cuerpo instantáneo de Konoha, Uchiha detiene el agua. No somos sus oponentes, retírense. Sin poder hacer nada, los otros dos mis shinobi recogieron a los dos compañeros que habían sido golpeados por la ilusión y se fueron al instante. Por otro lado, Shui Shui dijo a la ligera. Presumiblemente, Miss Ninja se detendrá por un tiempo. Y... La escena estaba tranquila. Como uno de los protagonistas, Kim no tiene rostro. Inesperadamente, su lado más humillante quedó expuesto y convertido en cadáveres. Kim, tu decisión sigue siendo bastante decisiva. Terminó lo culto, sino que lo elogió. Señor Mizukage de quinta generación, yo, Kim quería llorar sin lágrimas, en realidad no quería correr, pero todo lo contrario era Uchiha Shuizu. Vaya, que guapo. Y no suspiró. Estas batallas para detener el agua han capturado los corazones de la mayoría de las chicas, que no quieren llevarse bien con una persona tan fuerte si tienen la oportunidad. Es una pena, él está muerto. ¿Y cómo murió? ¿Puede una persona tan poderosa también ser asesinada por el enemigo? La muerte de la parada de agua, que había estado en silencio durante ocho años, comenzó a causar discusiones acaloradas en Konoha Villaje e incluso en todo el mundo ninja debido a la exposición de la pantalla. Aldea Wujin, el ninja que puede matar la parada de agua no aparece, esta es una oportunidad para convertirse en un éxito. Si fuera yo, habría admitido generosamente que esta es una oportunidad para volverme famoso. Pueblo de Iwaide, recuerdo vagamente que tres generaciones de adultos nos permitieron encontrar destellos amarillos y retirarnos incondicionalmente, y cuando vi que el agua se detenía, en realidad pensé en destellos amarillos, ¿es una ilusión? No, eso no es una ilusión. La velocidad instantánea de detener el agua ha alcanzado un cierto punto, que es un poco más débil que la cuarta generación de Tundershadow y la cuarta generación de Okage, y no hay vergüenza en correr. Pueblo Shayin, lo aterrador de detener el agua radica en su ilusión más fuerte, y esos ojos pueden hacer que las personas caigan inconscientemente en su ilusión. En mi última vida, morí bajo este llamado. Uno bromeó. Pueblo de Konoha, la gente en la plaza ha puesto sus ojos en personas de alto rango como Ape Flying Sancho Per ciertamente sabían la causa de la muerte de Uchiha. Okage Sama de tercera generación, ¿cómo murió Shisui? Aunque es de la familia Uchiha, todavía admiramos su contribución al pueblo. Escuché que se suicidó. Pero ahora no lo creo. Sarutobi vio que la escena se estaba saliendo de control gradualmente, y si no les daba a todos una explicación razonable, probablemente haría una farsa para rehabilitar a la familia Uchiha. Tosió levemente dos veces. Uchiha Shisui es un ninja con la misma voluntad de fuego que su antepasado Uchiha Kagami, ama profundamente a la aldea y siempre lidera el camino hacia la aldea. También es el puente entre la aldea y el clan Uchiha, y ha hecho mucho para que Konoha y Uchiha estén en paz, y finalmente muere por suicidio. Después de escuchar a las tres generaciones de Okage, los demás elogiaron a Uchiha y le despertaron mucho cariño a este ninja del clan Uchiha. Es solo que APC y Richo se limpió el sudor de la frente. Aunque elogió a la mayoría de ellos, de hecho, la muerte de Shisui solo fue generalizada y no dijo la verdad. Por ejemplo, ¿por qué se suicidó? Justo cuando todos todavía lamentaban la muerte de un héroe, la imagen comenzó a reproducirse nuevamente. En este momento, todos en el mundo ninja miraron la pantalla expectantes. Se encuentran completamente inmersos en la alegría de conocer poco a poco la verdad sobre el mundo ninja, que está entrometiéndose en los secretos de los corazones de otras personas y también espiando los secretos de todo el mundo ninja. La aparición de esta pantalla parece abrir la puerta a un nuevo mundo para que comiencen a mirar el mundo ninja de manera justa y justa. Sin embargo, no saben quién controla esta pantalla. Pero esperan sinceramente que la imagen continúe reproduciéndose y satisfaciendo su curiosidad. Sigue mirando. En la imagen, Sarutobi y Shimura están sentados en el suelo. Hay otra manifestación esta noche Uchiha, y se están preparando para un golpe. Tuanzan dijo en un tono insatisfecho. Mataré a este capullo. Sarutobi dijo con confianza. Luego agregó. Shisui participará en la asamblea, y si Uchiha Fugaku quiere planear un golpe de estado, Shisui usará otros dioses para detenerlo. En ese momento, Shisui también entró y expresó su actitud. Le pediré a Fugaku que considere una forma de coexistir con el pueblo. Solo un cambio de Fugaku no puede cambiar la actitud de todo el Uchiha. Tuanzo sigue en desacuerdo con este plan. Si la otra parte está dispuesta a cambiar, entonces nuestro pueblo también puede cambiar, y deberíamos cambiar el prejuicio contra la familia Uchiha. Sarutobi insistió. Cambio de cámara, frente a la puerta de la raíz, dos figuras se paran bajo el sol poniente. Uno es detener el agua, y la otra persona es Tuanzan. Maestro Tuanzo, pronto llegará la hora de la asamblea. Shisui dijo un poco ansioso. ¿Qué harías si la aldea no cambiara después de lanzar una ilusión sobre Fugaku? Tuanzan preguntó con frialdad. Naruto-sama me prometió que cambiaría. Pero alguien tan desconfiado como yo no dejará de sospechar de tu clan Uchiha. ¿Qué harás entonces? Tuanzan preguntó con una cara oscura. Pero, Shuisui no sabía cómo responder. ¿También usarás otros dioses conmigo entonces? Justo cuando Shuisui estaba difícil por este problema, Tuanzan extendió directamente su mano para abrochar el ojo derecho de Shuisui y dijo con orgullo. Acepté tu ojo Sharingan. Zumbido. Tuanzo, sin embargo, se fijó por la magia de detener el agua. Pero en el segundo siguiente, Tuanzan apareció de repente frente a Shuisui, y un conjunto de pequeños combos sedosos cayó y le quitó el ojo derecho al agua. Luego lo presionó en su ojo derecho, y el ojo de chakra original estaba ciego y blanco. Dame el resto de uno. Tuanzan dijo sombríamente. Buen amigo, esta acción de selección de ojos se ha practicado muchas veces, de lo contrario no sería tan hábil. Onoki se burló. Ustedes, Konoha, son realmente expertos en luchas internas. Ahora una comparación, es mejor para nosotros en Junjin Villaje. ¿Quieres trabajar en el pueblo de Junjin? La cuarta generación de Tundershadow actuó como recolector y gritó. Un hermano pequeño tan guapo va a matar gente, y el maestro Tuanzan está realmente dispuesto a hacerlo. Si tan solo lo mantuviera como un bebé. Terumi se cubrió la boca y sonrió. Danzo. Resulta que mataste a Shisui, y quería que promoviera la coexistencia pacífica entre Uchiha y Konoha. Realmente estás yendo demasiado lejos esta vez. APC y dijo con amargura. Y Danzo también sabe que todos sus secretos han sido desenterrados, y la única esperanza para él de sobrevivir es controlar el alto nivel de Konoha ki y dejar que hablen por sí mismos. Instantáneamente, Danzo usó discretamente a Betenjin, sin saberlo, modificando las ideas de los líderes de los principales clanes de Konoha y los famosos Kamishinobi, haciéndolos de línea dura como él. Danzo-sama, por favor deje de usar otros dioses celestiales. Mis ojos blancos ya pueden verlo todo. Inata Yashi se puso de pie y desacreditó directamente el truco de Danzo. Durante un tiempo, Tuan-san estuvo rodeado por muchos rascacielos de Konoha, y era difícil escapar. Ustedes y obviamente, en ese momento, también aceptaron la decisión de eliminar al clan Uchiha. Tuan-san rugió de mala gana. Danzo-sama, no diga tonterías, todos somos ninjas con voluntad de fuego. No haría ese tipo de cosas. Narashikaiza replicó. Sí. No querrás derramar sangre. Los otros jefes de familia también se desvincularon rápidamente de Tuan-san. Se descubrió el intento de utilizar otros dioses para modificar la voluntad de todos, lo que hizo desaparecer los últimos buenos sentimientos de las otras familias por Tuan-san. Incluso los antiguos compañeros de equipo de Danzo, Koharu y Mitomenyan, optaron por callarse. Cualquiera con un ojo perspicaz puede verlo. Danzo ha sido abandonado por Konoha, y ahora es solo un escudo para calmar la ira de los aldeanos y resistir la destrucción de Uchiha. Al ver el disgusto de todos, los ojos de disgusto por sí mismos. Tuan-san mostró una indescriptible sonrisa irónica en su rostro, extendió las manos y dijo con calma. Eso es todo. Saluto-bi, nunca he podido convertirme en un okage, ni he podido alcanzarte. Ustedes son las hojas del sol, y yo estoy enterrado profundamente en la tierra. Pero lo que más quiero saber es, ¿cuál es exactamente mi evaluación en tu mente? APC y Richo vio la apariencia miserable de Tuan-san y respondió con seriedad. Tuan-san, aunque tu punto de partida es por el bien de la aldea, eres demasiado apresurado para avanzar, pero hay algunas cosas que deben pensarse dos veces. Sorana y Danzo cerró los ojos y permitió que la parte oscura del okage directo se lo llevara. Y en este momento la pantalla vuelve a reproducirse, parece poner fin a la detención de Tuanzo, o dar fin a todos. El hombre de la foto sigue siendo Uchiha Shuisui. En el acantilado del río Nanga, hay dos personas de pie, una es Uchiha Shisui, que perdió el ojo derecho, y la otra es Uchiha Itachi. Itachi, el golpe de estado de Uchiha ya no se puede evitar, una vez que termine la guerra civil en Konoha, otras aldeas definitivamente aprovecharán el vacío. Quería usar a Betegin para detener el golpe, pero Tuanzo me quitó el ojo derecho y quería proteger el pueblo a su manera. Para que mi ojo izquierdo no sea hallado por él, te lo daré. Solo puedo pedirte, tu mejor amigo, que protejas el pueblo y el nombre de Uchiha. Después de hablar, Shisui se quitó el ojo izquierdo y extendió la mano y se lo entregó a Uchiha. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Itachi. Si muero, la situación debería cambiar, y ya he escrito la nota de suicidio. Detener el agua paso a paso. Esperar. Detén el agua. El hurón se inclinó nerviosamente hacia adelante en un intento de detener el paso del agua. No me detengas, Itachi. En el siguiente segundo, Shuisui saltó del acantilado con una sonrisa en su rostro, poniendo fin a su desafortunada vida. Uchiha detiene el agua, es una persona digna de admiración. Onoki no pudo evitar alabar. Es solo que parece que el pueblo en el que se encuentra no puede acomodarlo. Si somos gente de Yunjin Villaje, definitivamente pueden convertirse en mi mano derecha, ¿cómo podemos terminar saltando al río y suicidándonos? La cuarta generación de Leijing suspiró. ¿Es esta aldea de Konoha la tumba de un genio? Recuerdo que Konoha Witefan también se suicidó. Teruni repara el cuchillo sin problemas. Las burlas de los forasteros hicieron que la gente de alto rango de Konoha se sintiera incómoda de escuchar, aunque... Pero algo sucedió. Pueblo de Iwaide, no esperaba que el clan Uchiha realmente quisiera un golpe. Eres estúpido. ¿No viste que era el trato diferencial de los altos de Konoha lo que hacía que se pusieran insoportables? Ser observado, ser asignado a la frontera y el genio de la familia obligado a morir, ¿puedes soportarlo? Esto y eso también es verdad. Pueblo Yunjin, Tuanzan, esta persona es realmente un perro. No es de extrañar que se llame la oscuridad del reino ninja. Y, en una cueva compleja en Tanokuni, Orochimaru también terminó de leer estas imágenes en la pantalla. Sonrió con tristeza. Con razón no pude encontrar el cuerpo que detuvo el agua en ese momento. Si puedes reencarnarlo en la tierra, Konoha no podrá capturarlo. Es una pena. Luego se volvió hacia Xi'an Pocket. ¿Cómo está el cuerpo de Hunmaru? Pocket dejó el trabajo que tenía entre manos y respetuosamente respondió. Señor Orochimaru, se ha quedado sin aceite y no sé si podrá volver esta vez. Él hará el trabajo. Orochimaru dijo con confianza. El niño que Woojin Villaje encontró accidentalmente le dio muchas sorpresas. Lo ayudó a lograr mucho en el camino. Uniform Shigeo lo ayuda a investigar el poder del hechizo. Mata a la cuarta generación de KCKG para desarrollar el plan de colapso de Konoha. Si no fuera por sus problemas físicos, su próximo contenedor definitivamente elegiría a Hunmaru. Y ahora, se arriesgó a morir para recuperar a Sasuke para ayudarlo a conseguir a Sasuke, un buen contenedor. ¡Qué buen chico! Acabo de terminar de hablar, la píldora de serpiente grande tosió violentamente. La reacción de rechazo del cuerpo, no pasará mucho tiempo antes de que tenga que pasar por su próximo renacimiento, y ahora, solo quiere que Sasuke venga rápidamente. En este momento, Poket rápidamente apoyó la gran píldora de serpiente y luego dejó de hablar. Di lo que quieras decir. Poket dijo vacilante. Orochimaru-sama, de la imagen futura, parece que Sasuke no está ocupado por usted, y Mizuki, Shigeo y Kakaru todavía están con él. Este y. La gran píldora de serpiente extendió su mano para detenerlo. El futuro ha cambiado, no te preocupes por eso. Todo lo que tienes que hacer ahora es preparar todo y esperar la llegada de Sasuke. Poket respondió. Sí. Señor Orochimaru. En una llanura vacía en la frontera noreste de la Tierra del Fuego, Kakashi jadeaba y miraba al monstruoso Hunmaru en el lado opuesto, con seis huesos enormes en la espalda e incluso una cola. Efectivamente, como esperaba, el cuerpo de Hunmaru también tiene el mismo poder de hechizo que Sasuke. Y de acuerdo con la mejora de poder que ha mostrado, es incluso más poderoso que las cuatro personas anteriores de Otono. Kakashi, tú, realmente fuerte. Hunmaru dijo a la ligera. En ese momento, Kakashi se quedó sin palabras. Debería depender de él decir esto, después de todo, él es el mayor. ¿Por qué Orochimaru plantó una marca de hechizo en Sasuke que es igual a tu cuerpo? Preguntó Kakashi. Es su suerte ser elegido por Lor Orochimaru. Hunmaru mostró una piedad santa. ¿Cuál es tu propósito al llevarte a Sasuke? Kakashi siguió preguntando, quería sacar un pequeño secreto de la boca de Hunmaru. Que se fusione con Lor Orochimaru y se convierta en un contenedor para Lor Orochimaru. Desafortunadamente, ese debería haber sido mi lugar. Hunmaru pensó en esto y dijo con ira. ¿En base? Kakashi se tensó instantáneamente. Orochimaru no quería mejorar la fuerza de Sasuke en absoluto, pero quería ocupar el cuerpo de Sasuke. Maldita sea, si no detienes a Sasuke, es probable que Sasuke muera. Vi que la mano izquierda de Kakashi condensó una gran cantidad de chakra de atributo trueno. Quería terminar la guerra con este movimiento. Raquel. Kakashi corrió hacia Hunmaru a una velocidad súper rápida, listo para matar de un solo golpe. Y Hunmaru también sacó su columna por detrás para formar una cadena dura, mientras que docenas de huesos crecieron de su mano izquierda, convirtiéndose en un duro taladro. Apunta en la dirección del chorro de Kakashi y balancea vigorosamente el largo látigo de su columna. Sin embargo, con la bendición del Sharingan, incluso a alta velocidad, Kakashi aún puede ver el ataque y esquivar del oponente. Al ver que el largo látigo en la columna vertebral era inútil, Hunmaru decidió hacer una dura confrontación, y el diamante de hueso en su mano izquierda enfrentó directamente al ninjutsu que fue suficiente para cortar el trueno y el relámpago. Retumbar. Mientras sonaba el sonido de una gran colisión, siguió el sonido de huesos rompiéndose, y el arma que se conocía como la más afilada se rompió por completo cuando se encontró con el movimiento más fuerte de Kakashi. ¡Puaj! Hunmaru gritó de mala gana, y los huesos rotos renacieron de nuevo, y empujaron ferozmente. Y Kakashi también es de ojos rápidos. Esquivar a tiempo. Saltando a un lado, Kakashi se sintió mucho más débil de inmediato. Ahora sólo puede usar Ratchet hasta cuatro veces al día, pero como antes usaba mucho chakra, todavía le queda una oportunidad. Si aún no podía resolver a Hunmaru, sólo podía pedirle ayuda a la bestia azul de Konoha. Por otro lado, mira a Hunmaru, debido a que apretó a la fuerza su origen, de repente vomitó dos bocanadas de sangre y aterrizó sobre los pétalos de flores silvestres blancas a sus pies. Los ojos de Kakashi se iluminaron. Oportunidad de oro. Raquel. Kakashi atacó de nuevo, corriendo a una velocidad que Hunmaru no pudo detectar. Pero en trance, de hecho, vio a Hunmaru riendo, sonriendo tan felizmente, sonriendo tan fácilmente. ¿Es una ilusión? Danza del helecho temprano. Por un momento, un bosque de huesos de cien metros de largo apareció en el suelo dentro de un radio de decenas de metros de Hunmaru, y Kakashi en el avance siguió esquivando, pero descubrió que era un ninjutsu a gran escala. Simplemente no hay lugar para esconderse. Indefenso, tuvo que usar Ratchet para barrer todos los huesos a su alrededor. Unos minutos más tarde, se encontró rodeado por un hueso y no podía salir a menos que esperara a que su chakra se recuperara. Y en este momento, Hunmaru yacía sin fuerzas en el suelo, junto a la flor silvestre con su propia sangre. En mi mente, hay linternas que sólo se pueden ver antes de la muerte, y las imágenes trágicas de mi infancia continúan destellando. Al final de la linterna de retorno, conoció a Orochimaru, y Orochimaru le dijo las palabras que cambiaron su vida. No debe tener sentido vivir. Pero, en vivo, tal vez puedas encontrar cosas interesantes, tal como encontrarla. Y, y, pueblo de Konoha, aunque Tuanzo fue derribado, la verdad sobre el exterminio del clan Uchiha acaba de salir a la luz. La mayoría de la gente todavía está esperando que la pantalla se reproduzca. Quieren ver por sí mismos si el motivo de Uchiha para matar al clan es volverse más fuerte o proteger la aldea. En este momento, alguien no pudo evitar preguntarle a Shiannape Flying Sun. Tres generaciones de adultos, debes conocer el secreto de Shin, ¿no puedes dejar que todos lo sepan? Pero Sarutobi negó con la cabeza y dijo, no, este es un acuerdo entre otra persona y yo, no puedo decirlo sin su consentimiento. Todos estaban un poco arrepentidos, pero no podían forzarlo, después de todo, también era un secreto, y había gente de otras aldeas aquí. Realmente quiero saber la verdad del asunto. La pantalla es rápida, sigue jugando. Hubo aldeanos de Konoha que acababan de ser atraídos por Uchiha Shusu y Uchiha Mirror con una ola de buenos sentimientos, y no pudieron evitar decir. En este momento, la imagen en la pantalla se movió de nuevo. Continuación de la imagen. En la imagen, Uchiha Itachi y Uchiha Fugaku, que son los capitanes del equipo oscuro, se paran frente a la placa de piedra en el salón de adoración. Fugaku giró la cabeza, revelando un caleidoscopio de ojos de chakra. Al ver esto, la expresión de la comadreja cambió mucho, caleidoscopio, ¿papá también lo tiene? El rostro de Fugaku mostró una pizca de tristeza, fue durante la tercera guerra mundial ninja que se abrió el caleidoscopio a costa de sangre y lágrimas. En la plaza, los miembros de alto rango de Konoha mostraron expresiones de incredulidad y, en su impresión, Fugaku afirmó que solo había abierto el ojo de la rueda de escritura de Jade de Sangou. Pero, ¿quién hubiera pensado que realmente encendió el caleidoscopio, entonces, ¿por qué no se lo contó a todos? ¿Qué está escondiendo? Si el agua se detiene y no muere, entonces el clan Uchiha tendrá tres ojos de chakra caleidoscopicos, lo cual es simplemente aterrador. Onoki suspiró. A juzgar por la fuerza de Sasuke al abrir su sanoo antes, el clan Uchiha tendrá tres potencias de nivel de sombra. Esto y la cuarta generación de Leijing no pudo evitar exclamar. Pero eso no puede ser subvertido por la fuerza, replicó Itachi. Los líderes de la aldea nos tienen miedo, por eso nos persiguieron, tienen miedo del poder del Sharingan. Fugaku suspiró. ¿Papá planea convertirse en Okage por la fuerza? Fugaku respondió impotente. Debido a que este es el deseo del clan, no puedo detener a todos. Pero para evitar la fuerza, siempre he ocultado el hecho de que tengo ojos de rueda de escritura caleidoscopicos. ¿Por qué? El caleidoscopio puede controlar las nueve colas. En caso de darse a conocer, se harán hechos aún más terribles. Fugaku usó directamente la habilidad del caleidoscopio para darle a Itachi una imagen del futuro. En la noche sangrienta, Narutoko, que era un pilar del hombre de nueve colas, fue atado por las cinco flores y arrojado frente a Fugaku, capitán. Muestra el poder de Uchiha. Al momento siguiente, apareció el nueve colas, causando estragos en la aldea, al igual que en el año 48 de Konoha, e innumerables personas murieron a causa de ello. Después de ver estas dos imágenes del pasado, Sarutobi bajó la cabeza, de todos modos, fue negligente en sus deberes. Como Okage, no ha podido regular adecuadamente la relación entre el clan Uchiha y la aldea. Pero Fugaku ha aguantado tanto tiempo por él, y aunque tiene fuerzas, ha estado arrastrando a la facción radical del clan Uchiha. En este punto, lo siente por Fugaku Uchiha. No esperaba que Fugaku estuviera indefenso, lo culpé por mi error. Koaru dijo con reproche. Yo también. Mitomonitan suspiró. Itachi, siempre y cuando tú, como la parte oscura, ayudes, la revolución sin derramamiento de sangre puede tener éxito. ¿Revolución sin sangre? Itachi, eres mi hijo, por favor. Fugaku miró a Itachi expectante, con la esperanza de poder ayudar al clan Uchiha. Cambio de lente. Itachi se dio la vuelta y les contó a los ancianos de Konoha sobre el plan de Fugaku. Tuanzam. Debemos comenzar primero. Sarutobi y Nata. Uchiha solía ser nuestro compañero de armas, quiero usar la comunicación para resolver problemas, y no quiero recurrir a la fuerza. Después de la discusión, Tuanzo llevó a la comadreja a la puerta de la raíz, que es donde se cortaron los ojos llorosos. No mires lo que dijo Sarutobi, pero aún protegerá a Konoha en los momentos críticos. ¿Eliges destruir con tu familia o ponerte del lado de Konoha, dejando solo a tu hermano menor para ayudar a matar al clan Mitsuyushia? Tuanzo lanzó una pregunta de opción múltiple. Ranura. 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 ¿Se puede mencionar una elección tan despreciable? Uchiha Itachi, este Ergozai realmente no estará de acuerdo, ¿verdad? La cuarta generación de Leijin gritó exageradamente. Terumbi. Ya veo, estuvo de acuerdo, de lo contrario, ¿por qué sobrevivió Sasuke? Onoki. Parece que Konoha es bastante buena para el lavado de cerebro. Tendré que enviar a alguien a estudiar otro día. Markey. Da la vuelta y traiciona a tu padre, diciendo que es justo. ¿O es despiadado? En cuanto a la gente de Konoha Villaje, miraron la imagen con nerviosismo. Porque es probable que lo que aparece a continuación convierta lo que creen que es la verdad en una imagen falsa. En la noche escarlata, una enorme luna llena brilló sobre la tribu Uchiha, y la comadreja Uchiha se agachó en el delgado poste telefónico, mirando a la tribu Uchiha, con ojos fríos y firmes. En el segundo siguiente, se puso lentamente la máscara, levantó el cuchillo corto y se lanzó hacia abajo. En ese momento, otro hombre con una cabeza de espina y una máscara de piel de tigre de color amarillo anaranjado apareció frente al edificio del departamento de policía y se precipitó fantasmalmente al edificio. De repente, se escucharon gritos miserables en el edificio, la sangre salpicó por todas partes y los gritos de ayuda continuaron. Por otro lado, Uchiha Ueasell se precipitó a las casas de los residentes, sus manos subieron y bajaron, e innumerables miembros del clan murieron en sus manos, la sangre salpicó todo su rostro. Esa noche, la sangre manchó a todo el clan Uchiha. Esa noche, los gritos resonaron a través de esta konoha. En la calle, Fugaku se paró en el medio esperando al verdugo del clan Uchiha. Comadreja, ¿cuál es el final de esta matanza? Te mostré el futuro de una familia. ¿Quieres que vea resultados diferentes? Vi una luz salir disparada de los ojos de chakra del caleidoscopio de Uchiha Itachi, los ojos de Uchiha Fugaku se desvanecieron y murmuró en su boca. ¿Uchiha Sasuke? Auge. El doppelganger en la sombra de Fugaku desapareció. Itachi también entiende que el mayor enemigo es su padre. Va a ser una batalla entre dos ninjas de chakra caleidoscópicos. Justo cuando todos estaban fascinados, la imagen se detuvo de repente. La cuarta generación de Leying. Resulta que Uchiha Itachi, el segundo y quinto muchachos, realmente aceptaron las condiciones de Tuanzam. Civil de Konoha. Él y él no destruyó al clan Uchiha para hacerse más fuerte. Marquei. ¿Te enteraste? También hay un hombre enmascarado, que también es el asesino que eliminó al clan Uchiha. Ninjas de otros países. ¿Por qué se detuvo la imagen? Quiero seguir viendo la batalla entre Itachi y Fugaku. ¿Es este hombre de la máscara la misma persona que el hombre de la máscara de la organización Xiao? Tierra de lluvia, Xiao organizó la base. Angle, Fei y Duan y los demás miraron a Uchiha Weasel juguetonamente. Nunca esperaron que el pasado y la realidad contada por sus compañeros fuera tan diferente. Itachi-san, pensé que tú y yo éramos el mismo tipo de personas. Dijo la caballa fantasma bastante arrepentida. Caramba, comadreja, tu niño no será un espía, ¿verdad? Fei y Duan llevaba una guadaña y silbaba allí. Hermanos, pongan protección en la pantalla, dudo seriamente que Uchiha Itachi nos ataque. Deidara fingió estar asustada frente a esos brazos. En cuanto a Paine, miró a Uchiha Itachi, su rostro sombrío. Estaba un poco escéptico sobre la comadreja que Uchiha Van había plantado en la organización Xiao. Inesperadamente, al final, como esperaba, su unión no fue sincera, me temo que hay otros pensamientos. Itachi, dame una explicación. Paine dijo en un tono helado. No hice nada para arrepentirme de la organización, ¿verdad? Mata al clan Uchiha, no importa cual sea el propósito, no tengo un lugar donde quedarme, y la organización Xiao es mi segundo hogar, eso es todo. Uchiha respondió en un tono monótono, mirando a Paine sinceramente sin el menor rodeo. No, no, mi carrera artística aún no ha llegado al final, no quiero ser eclipsado por ti. Deidara se burló. Xiao di, di menos. Xiao nan temía las contradicciones dentro de la organización. En ese momento, Paine pensó por un minuto y le dijo a la caballa fantasma. Caballa fantasma, la comadreja es monitoreada por ti, si hay algo fuera de lo común, puedes matarlo directamente. La caballa fantasma de repente levantó la frente, y era otra tarea monitorear a Uchiha Itachi, es para ver que mis ojos de tiburón son más pequeños que los demás. Y basado en la experiencia que ha ganado al trabajar con Uchiha Itachi durante tanto tiempo. Si puede matar a Uchiha sigue siendo una pregunta. Y, pueblo de Konoha, la mayoría de la gente miró la enorme pantalla en el cielo con anticipación. Aquí viene. Se acerca la batalla entre los ojos del chakra del caleidoscopio. ¿Es una colisión de Susanoo o una batalla de ilusiones? Finalmente pude vislumbrar la fuerza de Uchiha Fugaku. Continuación de la imagen. En la casa de Fugaku, la figura de Itachi apareció en silencio. A través de la comadreja a la luz de las velas, busca la ubicación de Fugaku Uchiha. Aquí. Sin trampas, adelante. Llegó la voz de Fugaku. Itachi se inclinó lentamente y abrió suavemente la puerta con la mano, solo para encontrar a Uchiha Fugaku y Uchiha Mikoto sentados sobre sus rodillas. Papá. El hurón no podía creer la escena. Y Fuyo bajó un poco la cabeza y respondió con impotencia. No quiero matarme con mi propio hijo, estás de su lado, ¿verdad? Papá, mamá, yo y Mikoto inclinó la cara y dijo con calma. Entendemos, Itachi. Itachi, finalmente prométemelo, Sasuke te lo confiará. Apareció una música triste y el hurón respondió serio con lágrimas en los ojos. Lo sé. No tengas miedo. Este es el camino que tú decides. Comparado contigo, nuestro dolor es solo por un momento, e incluso si pensamos diferente, todavía estoy orgulloso de ti. Fugaku no pudo evitar animarlo antes de morir. Eres un niño tan amable. Mikoto dijo reconfortantemente también. En este momento, Uchiha Uease ya no podía sostener el cuchillo, sus manos temblaban violentamente y las lágrimas goteaban de sus manos. La persona entera está al borde del colapso emocional, pero como ha elegido ese camino, debe seguir con firmeza. La luz de la espada destelló, y Uchiha Mikoto y Uchiha Fugaku cayeron en un charco de sangre uno tras otro, completando a Uchiha Itachi. Este es el final de la imagen. Todos también estaban conmocionados por la verdad de los hechos y no podían hablar. Esperaba una lucha de caleidoscopio, pero no esperaba eso al final, fue el wittejibe de Fugaku. En Fugaku, entendieron cuál era el estímulo de su padre. En Mikoto, ven la ternura de lo que es una madre. La cuarta generación de Leying. Para ser razonable, si este tonto de Uchiha puede tener algo de cerebro, no permitirá que la familia Uchiha sea destruida. Onoki. Hizo esto por el bien de la aldea, lo cual es comprensible, pero no vale la pena defenderlo. Terumi. ¿No fue el trágico final del clan Uchiha causado por las confusas operaciones del alto nivel de Konoha? Hacer que los aldeanos de Konoha teman a la familia más fuerte y agraven el conflicto entre la familia y el pueblo es el abandono del deber de la parte superior. Narashi Kaisa. Debería haber pensado en una mejor manera de eliminar la brecha entre el clan Uchiha y la aldea. Aldeano de Konoha. En el pasado, teníamos demasiados prejuicios y no deberíamos haber tratado a la familia Uchiha con frialdad. Pido disculpas. Ape Flying San Job. Todo tiene la culpa de que yo era demasiado débil y no detuve a Tuanzam. En el mundo ninja, hubo críticas mixtas para el clan de exterminio de Uchiha y Tachi, y algunas personas sintieron que hizo esto para proteger la aldea y mantener la última gloria del clan Uchiha, y también se consideró que heredó la voluntad de detener el agua. Pero más personas sienten que masacrar a los miembros del clan y obligar a los padres a morir es un comportamiento vergonzoso. Aunque protegiera el pueblo y la gloria de la familia. Pero esos Uchiha que fueron asesinados sin razón no son miembros de la aldea? Entonces, ¿quién es responsable de sus muertes? Incluso si tienen la idea de un golpe de estado, pero también se ven obligados a ser indefensos, eso es solo para ser tratados por personas normales en Konoha. Villaje, ¿está mal? Plaza del edificio Okage, la mayoría de los aldeanos de Konoha lamentaron la desaparición del clan Uchiha y se culparon a sí mismos. Pero los ninjas de otros pueblos se sintieron un poco afortunados. La fuerza general del clan Uchiha es demasiado pervertida y no es una exageración decir que está en contra de todo el pueblo con el poder de un clan. Mientras todos seguían en silencio, la cuarta generación de Thunder Shadow le dio una mirada a la gente de Onoki, pidiéndoles que no olvidaran cuál era el propósito de su viaje. Luego le dijo con fuerza al monosol volador. Tres generaciones de Okage, también hemos terminado de ver las ruinas de tu aldea. Aunque no quiero admitirlo, la familia Uchiha es realmente comprensiva. Pero en la imagen del futuro, Uchiha Sasuke se coludió con Orochimaru y también se unió a Shiao para arrebatar el poder del pilar humano de ocho colas de nuestra aldea Yunjin. Esta es una culpa imborrable. Ahora, por favor, entrégamelo, y luego nuestra aldea Yunjin se encargará de él. Tan pronto como salieron estas palabras, Sakura, Ino y estas personas se sintieron inmediatamente insatisfechas y se apresuraron a refutar. Okage-sama de tercera generación, Sasuke es una persona de nuestra aldea de Konoha, ¿por qué debería ser entregado a otras aldeas para que se deshagan de él? Los líderes de Yamanaka Aichi por un lado, Narashi Kaisa y otros líderes familiares también sintieron que estaban avergonzados del clan Uchiha, y si se permitía que Yunjin Villaje se llevara al único Uchiha que quedaba, sería un poco despiadado. Tres generaciones de adultos, Sasuke no puede entregarlo. Ahora es solo un niño y no ha hecho nada malo. Si lo enseñas, el futuro puede cambiar. Sarutobi asintió en acuerdo. Cuarta generación de Tunderkage, no puedo estar de acuerdo con este asunto, si es porque me preocupa que Kirabi sea capturado por Sasuke, lo que debo hacer ahora es fortalecer la protección de Kirabi, ¿verdad? Tú. La cuarta generación de Leijin se quedó sin palabras, y Zilaiya lo sorprendió en el costado, y su puño levantado se bajó nuevamente. En este momento, Onoki salió y dijo amablemente. El asunto de Sasuke no se menciona por el momento, mientras las cinco aldeas principales están reunidas, es mejor discutir la captura de Orochimaru. ¿Orochimaru? Hiraiya murmuró, y luego cayó en los recuerdos. Justo cuando todos discutían sobre la captura de la serpiente, la pantalla de proyección que colgaba en el aire se movió nuevamente. En la imagen. La gran píldora de serpiente sostenía la espada larga a láser en su mano y apuñaló el pecho de la cuarta generación de sombras de viento, y en el segundo siguiente, Lusha yacía en el suelo y murió. Señor Orochimaru, incluso la sombra del viento no es nuestro oponente en absoluto. Pocket dijo con orgullo. Por supuesto. Orochimaru dijo a la ligera. Entonces, la gran píldora de serpiente extendió su mano derecha frente a Lusha y dijo en su boca. Elimino la técnica Ian. En el segundo siguiente, la mano de la gran píldora de serpiente tenía una piel humana extra de Lusha. Entonces la gran píldora de serpiente se transformó en una sombra de viento de cuatro generaciones. Fin de la imagen, Markei en Naruto Square estaba tan enojado que siempre había pensado que la cuarta generación de Kaze Kage acababa de desaparecer y envió una gran cantidad de ninjas para encontrarla. Pero nunca esperó que Kaze Kage fuera asesinado por la píldora de la serpiente grande antes del examen de ninja intermedio, y también pretendió ser utilizado por la píldora de la serpiente grande. La cuarta generación de Leying. Con razón Lusha no se atrevió a aparecer en esa videoconferencia, resultó que ya lo habían asesinado. Onoki. ¿Por qué Orochimaru mató a Lusha? Terubi. ¿Para una serpiente venenosa, todavía necesitas una razón para matar? Ape Flying Sun Slash. ¿La gran píldora serpiente y qué bajo has caído? Hiraiya. Píldora de serpiente grande. Iii. Pueblo escondido de arena. ¿Cómo es posible? Lord Kaze Kage fue asesinado hace mucho tiempo. Abominable gran píldora serpiente. Sin Lord Windshadow, quien reprimirá es monstruo. En la multitud, Temar y Kankuro vieron la escena de la trágica muerte de su padre, las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos y gritaron con tristeza. Padre y en este momento, se quedaron completamente huérfanos en el mundo ninja. En el futuro, incluso si sufres más, sólo puedes romperte los dientes y tragarlo en tu estómago. Lejos de las multitudes, el niño que llevaba la calabaza a la espalda no entendía por qué tanta gente se entristecía por la muerte del hombre de la foto. Para él, el hombre con el título de padre envió gente para asesinarlo muchas veces, usarlo y tratarlo como un arma. ¿Es una persona tal que alguien se entristecerá y llorará por su culpa? Tanokuli, Hot se sorprendió y le dijo a la gran píldora de la serpiente la imagen en este momento. No es bueno, todo el mundo ninja sabe que mataste a Ludausha. Ahora definitivamente será perseguido por otros pueblos. No te preocupes, mientras consiga el cuerpo de Sasuke, incluso si soy perseguido por todo el mundo ninja. Orochimaru respondió con confianza. Tan pronto como terminó de hablar, la gran píldora de serpiente tosió violentamente y la sangre continuó escupiendo. El bolsillo se tensó de repente. Señor Orochimaru, su cuerpo ha llegado a su límite. Me temo que... Orochimaru murmuró su voz y preguntó un poco ansioso. ¿Aún no han traído a Sasuke? Bolsillo respondió. Debería ser pronto, señor Orochimaru. Orochimaru se puso de pie contra la pared y caminó hacia el laboratorio. Bolsillo, dame otra inyección. Sí. Después de hablar, tomó la jeringa y apuñaló con fuerza el trasero de la gran píldora de serpiente. Cuando salió la noticia de la muerte de la cuarta generación de Windshadow, todo el mundo ninja se estremeció. Si es tan habitual como ha sido, Iwain Villaje definitivamente aprovechará la oportunidad para enviar gente a invadir el chasis de la Tierra del Viento. Pero esta vez, el anciano Onoki en realidad dijo frente a las cuatro generaciones de Tundershadow, Zaomei, Ape Flying Sancho Per y otros. Lamentamos profundamente la muerte de la cuarta generación de Windshadow. Pero en el futuro, tendremos un enemigo común, Virtu Chia y el cerebro detrás de escena, Orochimaru. Por lo tanto, espero que todos los pueblos puedan desarrollarse pacíficamente en estos cortos años y no aprovechar la oportunidad de la guerra civil. La cuarta generación de Leijin resopló después de escucharlo. Onoki, existe la mayor fricción entre tu pueblo Yanjin y el pueblo Shain, y tienes la amabilidad de recordárnoslo. Pero bueno, lo que dijiste tiene sentido. Nuestros pueblos están actualmente en tregua, y las quejas del pasado han quedado varadas temporalmente. Terumbi. Estoy de acuerdo con ustedes dos. Nuestra aldea Wuyin no está dispuesta a tener demasiadas fricciones con otras aldeas, y sería genial si pudiéramos desarrollarnos pacíficamente por un tiempo. Mono Sorborador. El viejo también está de acuerdo. Después de todo, la persona que mató a Kaze Kage es un rebelde de nuestro pueblo de Konoha. Magia al lado se conmovió a llorar, originalmente pensó que con la muerte de Windshadow, Shain Villaje enfrentaría un dilema nuevamente. ¿Quién hubiera pensado que por el anuncio adelantado de la pantalla, tenían un respiro en Shain Villaje? En este momento, Onoki, Sarutobi y otras personas de alto rango en el mundo ninja sintieron vagamente que la apariencia de la pantalla podría ser algo bueno para el desarrollo del mundo ninja. Hasta cierto punto, realmente empuja a las personas a tener empatía, compasión. La imagen se mueve de nuevo. En la imagen. Pueblo Yunjin, una ninja de Yunjin con ojos de serpiente está mirando fijamente al antiguo pilar humano de ocho colas Riptibi. Cuando la cámara giró, un médico estaba escribiendo una fórmula médica, y lo que no sabía era que una pequeña serpiente blanca salió de debajo de la cama, escupiendo letras y serpenteando hacia adelante. En el segundo siguiente, la pequeña serpiente blanca se convirtió en una mujer con ojos de serpiente, y las comisuras de su boca se fruncieron suavemente, y el resultado fue el médico. Al día siguiente, Butiabi vino a buscar la medicina para ayudar a dormir, y el doctor sacó una botella de medicina nueva y se la entregó. Ya no es lo mismo que antes. Butiabi preguntó con desconfianza. Es un nuevo medicamento que le dará una buena noche de sueño. Explicó el médico. Gracias. Butiabi se levantó y se fue. Esa noche, cuando Butiabi estaba duemiendo, la mujer de ojos de serpiente se sentó ambiguamente en Butiabi, y luego se arrancó la máscara de piel humana, revelando su rostro pálido, que era la gran serpiente de la píldora de la serpiente. Estás tomando un alucinógeno especial. Es doloroso vivir, te liberaré de la ansiedad y el dolor del poder del pilar humano. En el siguiente segundo, la gran píldora de serpiente usó los cinco elementos para abrir y liberar las ocho colas escondidas en las profundidades de la tela Teobi. La escena posterior es el motín de Yaoi, innumerables ninjas mueren como resultado, y el joven Thunder Shadow de cuarta generación usa a Thunder Blade para cortar uno de los cuernos de Yaoi. La gran píldora de serpiente aprovechó la oportunidad para raspar una pequeña célula del cuerno, y luego me hice y se fue. Orochimaru. Te voy a matar jodidamente. Resulta que lastimaste a Butibí. La cuarta generación de sombras de trueno estalló directamente en un lenguaje soez, asustando a los ninjas de los alrededores para que retrocedieran unos pasos. Siempre pensó que la partida violenta de Yaoi se debía a que el agujero en el corazón de Butibí no podía llenarse y no estaba dispuesto a seguir asumiendo la responsabilidad de ser un pilar humano y quería irse. Pero no esperaba eso al final, fue el bastardo de la píldora de la serpiente grande quien resultó dañado. Si no, Chirabi no se convertirá en un pilar humano a tan temprana era era a una edad en la que se suponía que estaba feliz de jugar, otros aldeanos lo ridiculizaron y abusaron de él. Y solo podía mirar desde un costado, incapaz de hacer nada. Todos, la operación de captura de serpientes debe llevarse a cabo lo antes posible. Cuanto más se prolongue, más perseguirá este bastardo de Orochimaru al mundo ninja. Supongo que nadie quiere dejar que su aldea sea destruida por la gran píldora de la serpiente, ¿verdad? Onoki. Estoy de acuerdo. Terumbi. Yo también estoy de acuerdo. Sarutobi. Esta vez, nuestra aldea de Konoha enviará a más personas a buscar la píldora de la gran serpiente, y debemos erradicarla. Magi. Aunque nuestra Sandiden Villaje es inestable ahora, para vengar a la cuarta generación de Kazekage Sama, también cooperaremos activamente. Jiraiya. La tierra de la lluvia, la base de la organización Xiao. Ea Ben Ligao Pines se puso en contacto con los miembros de Xiao que realizaban tareas en el exterior a través de la técnica de Dios que cambia la lámpara. Jefe. ¿Por qué tienes tanta prisa por contactarnos? Estoy celebrando una ceremonia de muerte. Zeiduan dijo insatisfecho. Las últimas noticias, la gran píldora de la serpiente ha causado la ira pública en el mundo ninja, es mejor que no tengas ninguna intersección con él primero. Especialmente tú, Scorpion. Cuando tenga la oportunidad, te ayudaré a resolverlo. Su tarea ahora es ganar dinero lo antes posible, no nos queda mucho tiempo. Ea Ben Ligao Paine ordenó directamente. MMM. Scorpion estuvo de acuerdo. Sabía que Paine dijo que podían jugar casualmente y saludar casualmente. Pero cuando se trata del desarrollo de la organización, es necesario implementarlo con decisión. Después de la reunión Xiao Nan se acercó a Tiandao Paine y dijo con preocupación. Has estado demasiado cansado recientemente, deberías descansar un rato. Está bien, la exposición de la pantalla de proyección puede llegar a nosotros en cualquier momento. Si se expone nuestro plan para capturar a la bestia con cola, ese es el mayor problema. Ahora tenemos que mencionar el plan. Xiao Nan entendió la ansiedad interna de Paine, por lo que respondió. En términos de dinero, produciré un poco más de encanto de detonación y lo venderé. Trabajo duro contigo, Xiao Nan. Paine dijo con sinceridad. Todo sea por la paz. Bueno, por la paz del mundo ninja. Pueblo de Konoha, justo cuando todos se enrollaron en una cuerda y se prepararon para enviar a alguien a buscar el paradero de la píldora serpiente grande. Una nueva imagen se reproduce en la pantalla de nuevo en la imagen. El corte del sol volador del simio en la túnica de sombra de fuego y la gran píldora de serpiente que vestía la túnica de sombra de viento se enfrentaron en el techo, y el entorno era el encanto de los cuatro conjuntos solares púrpuras, obviamente nadie podía salir corriendo. Nimpowashuriken. Apefei fue el primero en atacar. Mano de serpiente de sombra oculta. Orochimaru lo siguió, escupiendo una larga serpiente de su boca y mordiendo el cuello de Sarutobi. Luego dijo desdeñosamente. Señor Sarutobi, te estás haciendo viejo. El arte del gran río de la tierra. Apefei se congeló instantáneamente y lanzó a Tudaho para detener el ataque de la gran píldora serpiente. ¿Eso es todo? Dijo Orochimaru con una sonrisa. Bomba del dragón de la tierra de Tudum. Bomba dragón de fuego. Fuera del encantamiento, la parte oscura que come melones está explicando. Es realmente digno de ser Lorokage y poder combinar la tierra y el fuego. Sarutobi-sensei, estoy realmente subestimado, ¿quieres matarme con este ninjutsu ordinario? ¿Sigues siendo el mismo, no eres agradable en absoluto? No digas eso, no significa que cuanto más problemáticos son los estudiantes, más lindos son. Sarutobi-sensei. Orochimaru se humedeció los labios. Al momento siguiente, la gran píldora de serpiente selló rápidamente sus manos y gritó en voz alta. Técnica psíquica, dir-re-virt. Vi dos ataúdes aparecer en el suelo, uno de los cuales tenía escrita la palabra primero y el otro con la palabra dos. Justo cuando el tercer ataúd con cuatro caracteres escritos en él estaba a punto de salir, fue sellado por el sol volador del simio. Luego, la tapa del ataúd se abrió, y dos hombres que fueron suficientes para hacer temblar el mundo ninja salieron. La aparición de esta escena inmediatamente hizo que todos los presentes entendieran. Esta es una imagen del futuro. Según la deducción cronológica, es probable que sea después del examen de Chiknin. Ape Flying San Slash. Bastardo, atrévete a insultar al ancestro Okage así. Yamanaka Aichi. Siento vagamente que la aparición de la pantalla impidió que Orochimaru comenzara esta guerra. Narashikaisa. Tu idea debería ser correcta, lo más probable es que Orochimaru quiera usar la sombra del viento para asesinar a la tercera generación de Okage. Inata Yashi. Qué tipo tan despreciable que culpó del crimen de asesinar a la tercera generación de Okage a la aldea de Sunai. Markei. De hecho, Markei sabía que el propósito final de la realización conjunta del examen de Chiknin esta vez era destruir a Konoha, quien sabía que el plan había sido cancelado, pero estaba expuesto en la pantalla. La cuarta generación de Thunder Shadow al costado escuchó los elogios de Ape Faye en la parte oscura de la imagen y no pudo evitar burlarse. Tres generaciones de Okage, la parte oscura de tu familia tiene una inteligencia emocional muy alta. Onoki. Una vez más, la gran píldora de la serpiente del martillo de piedra renacerá en el suelo, y él es el autor intelectual detrás de escena. Terumi. Escuché que Sarutobi es el Okage más fuerte de Konoha, y debería poder resolver fácilmente la primera, la segunda y la gran píldora de serpiente, ¿verdad? Sigue mirando. En la imagen, el monosor volador con uniforme de combate vio al primer Okage y al segundo Okage que parecían renacer, las lágrimas humedecían sus ojos y estaba afligido como un niño. Se está volviendo cada vez más como lo que eran cuando estaban vivos. La gran píldora de la serpiente preguntó en un tono emocionado, ¿puedes experimentarlo? La sensación de logro y alegría de lastimar a la persona que una vez fue llamada maestra. Disfrutar. Entonces, el primer Okage y el segundo Okage corrieron hacia Apefe y comenzaron a luchar contra las habilidades físicas. Un gancho izquierdo, una pierna derecha, dos personas directas mezcladas para vencer al sol volador del mono. El estilo de la mutación de la pintura, la boca está torcida. Apeflying Sancho Per sabía que las habilidades físicas por sí solas no eran los oponentes de los dos, y se apresuró a alejarse de su posición con algunas volteretas hacia atrás, y sus manos se sellaron de repente. Bomba de fuego del dragón de fuego. Auge. Las llamas calientes volaron hacia los dos Okage como un dragón, y Orochimaru estaba mirando la obra a su lado. Justo cuando Apefe y orgullosamente reprimió a la otra parte con este movimiento, vio que el arco de las mil manos simplemente hizo cuatro sellos y dijo. Bomba del dragón de agua y doom. En un instante, fue como convocar a toda el agua del mar, extinguiendo el fuego del simio que volaba de un solo respiro y obligando al simio a volar hacia atrás decenas de metros por el camino. En la plaza Okage, Zaomei fue directamente estúpido en el acto, mirando la técnica de escape de agua entre las mil manos con incredulidad. La cuarta generación de Thunder Shadow. La quinta generación de Butter Shadow, no sé quién es más fuerte en tu Butter Shadow o la segunda generación de Fear Shadow sea Shadow. Onoki. Ay, eres realmente incomprensible. ¿Todavía hay que preguntar esto? Seguro que lo es y es la segunda generación de Okage Strong. Markei. ¿Cómo crees que el primer Okage y el segundo Okage son un poco poco éticos? Se ha estado acercando sigilosamente a tres generaciones de Okage. Aldea Wu-jin, en este momento, innumerables ninjas quedaron atónitos en el lugar después de ver escapar el agua de la segunda generación de Okage. Imposible. Este es un Okage falso. ¿Cómo puede su escape de agua ser aún más poderoso que nuestro señor Yu-jin? Arrodíllate para el método de cultivo Butter Ninjutsu de Okage de segunda generación. Okage de segunda generación, por favor, no huyas con agua, danos una carita en Misty de envillaje. Al mismo tiempo, Kakashi, que estaba descansando en la llanura del bosque, vio la escena del sello Okage de segunda generación en la pantalla. Esto creó una de las mayores dudas en su corazón. Quería pararse frente a Zaibu Chop y le preguntó con seriedad. No más Chopin, dime, ¿quién aprendiste la técnica de sellar? Te ayudé a ir y cortarlo. Pantalla a continuar. Vi que la chuleta del sol volador del simio fue frotada locamente por dos Okage presionados en el suelo, golpeados y pateados, e inundados y asados, perdiendo por completo el espíritu de ser un Okage de tercera generación. Justo cuando Apefei aprovechó la oportunidad para respirar, vio las manos entre los mil pilares de manos aplaudiendo y gritando. Ha nacido Mudum Tresea. En una fracción de segundo, varios árboles crecieron rápidamente desde el techo y los árboles parecieron ser arrancados de raíz, formando un pequeño bosque. El mono sol volador saltó de izquierda de derecha en el bosque como un mono, pero después de todo, no pudo escapar de la velocidad del crecimiento del árbol, y luego quedó firmemente bloqueado por el tronco y no pudo moverse. Fuera del encantamiento, tres partes oscuras hicieron comentarios en vivo allí. Chakra se ha convertido en la fuente de vida del mar de árboles, tan poderoso. ¿Es este el legendario Okage-sama de calmar el caos y establecer el legendario Kikage-sama de Konoha? Sobre la plaza Okage, salutó y sintió que le golpeaban y rompían la cara. Desde la muerte del primer y segundo Okage, ha estado codificando su título de Okage más fuerte en los libros de texto de la escuela ninja. Pero esto es sólo para aumentar su propio prestigio y aumentar su influencia. Es sólo que, sin que él lo supiera, a un maestro de élite con ojos negros se le ocurrió deliberadamente una pregunta de opción múltiple para complacerlo. Pregunta. ¿Quién es el Okage más fuerte, moral y prestigioso de Konoha? R. El maestro de los tres shinobi se dice en la leyenda. B. Profesor ninja. C. Tres generaciones de Okage. D. Su show volador de simio. Y esta pregunta también es conocida por todos en la escuela ninja, pero los maestros no la han desacreditado, y su significado es evidente. Onoki. Tengo una pregunta anacrónica. Cuando pelean, todos aplaudían, ja, y se usaban ninjutsu. Terumi. No me mires, no puedo. C. Cuatro generaciones de Tundershadow. Yo tampoco puedo. Onoki. Entonces me siento mucho más cómodo. Aldea Yujin, base de la organización Xiao. La caballa fantasma le preguntó a Pine. Jefe, ¿por qué no usa un sello para lanzar ninjutsu entre los mil pilares de mano? ¿Quién sabía que Avenligao Pine respondió? ¿Sello? ¿Por qué sellar? Xiaonan, ¿es necesario sellar tu shikipaper dance? No hay necesidad. Xiaonan dijo a la ligera. Deidara, ¿tu bomba necesita ser sellada? Pine volvió a preguntar. No es necesario, solo bebe. Deidara no pudo evitar querer apagarlo, pero fue detenida por Pine, quien luego continuó preguntando. C. Duan, ¿necesitas sellarlo? Jefe, solo necesito lamer una gota de sangre de la otra parte. C. Duan parecía orgulloso. Escorpión, ¿necesitas sellarlo? No es necesario, solo controla la línea de chakra. Escorpión respondió con voz profunda. Absolutamente, ¿y tú? Nunca sellar. Absoluto dijo barato. Luego, Pine miró a la caballa fantasma con un poco de extrañeza. Caballa fantasma, la investigación y el análisis muestran que las personas serias no están selladas. Uchiha se golpeó el cuello y dijo. Mi ojo de chakra no necesita ser impreso. Angle, mi resentimiento de la tierra también puede desatar ninjutsu sin sello. La escena fue muy vergonzosa por un tiempo, y la caballa fantasma miró al tiburón y dijo indignado. Tú acosas a la gente honesta. Y, en la imagen. El sol volador mano atado cortó con todas sus fuerzas para tocar el tronco del árbol, y luego gritó. Ninfa, arte psíquico. Con una explosión, apareció un mano vestido como San Wukong y le dijo a Apefei con un poco de burla. Es realmente triste, Apefei. Todo tiene la culpa de que te negaste a matar a la gran píldora de la serpiente en primer lugar. Ahora es el momento de matarlo, por favor. Palo de aro dorado Rui. El demonio simio vio la determinación de su viejo amigo y luego se transformó en un palo grande, largo y grueso. La fuerza del mano que vuela sosteniendo el palo ha aumentado considerablemente, y el palo puede ser largo o corto, grueso o delgado en su mano, y la gran píldora de serpiente que lo golpea sigue esquivando. Y la gran píldora de serpiente también abrió su boca, y luego sacó una espada de faisan de hierba extremadamente afilada y dura. Hubo otro estallido de luz y sombra de espada entre los dos, pero Apefei solo no pudo resistir la pelea grupal de tres personas, y finalmente fue pateado al suelo. Al ver que su maestro de vuelo simio fue golpeado y no podía moverse, Orochimaru con orgullo realizó una patada. Un cierto movimiento clásico de Dragon. Maldita sea, las tres generaciones de Okage ya son viejas, y la cantidad de chakra es insuficiente, y no hay forma de usar el avatar de la sombra para lidiar con los tres. Mirando la obra, la parte oscura se molestó allí. Tercer Okage-sama, por favor levántese. Dark animó desde un costado. En ese momento, Orochimaru caminó hacia Sarutobi con pasos victoriosos, tomó su cuello y dijo con desdén. No es nada decente, eres un profesor que domina todos los ninjutsu en Konoha. El demonio simio miró al simio caído que volaba y preguntó. ¿Qué te pasa? No es como tú. ¿De qué estás dudando? Ahora es el momento de hacer un descanso. En este momento, el mono voló hacia el sol, mirando la gran píldora de serpiente frente a él, y las lágrimas en sus ojos se deslizaron hasta el suelo. Odiaba que el hierro no fuera acero, y gritó. Gran píldora de serpiente. Idiota. Luego, después de patear la gran píldora de la serpiente, Ape Flying Sun usó la técnica Shadow Doppelgager para separar a los dos, y luego selló sus manos con ambas manos, técnica de sellado, sellado goal. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.